Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Sean cordialmente bienvenidos a nuestro curso de esta tarde. Ahora, este, me tocó a mí como coordinador, este, impartirles un curso que ya lo habíamos pensado anteriormente, este, este, y esta vez va a ser mi turno. Muy bien. Bien. Quisiera saber si me escuchan por ahí, si me escuchan bien, si me escuchan bien el audio. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, tenemos ya 17 participantes. Me es un gusto saber que están conectados. Este, bueno, primero, este va a ser un curso taller teórico y práctico. Sale, vamos a ver un poquito lo que es parte de tiempos quirúrgicos. Y ya finalmente vamos a ver lo que son los puntos, las suturas. Y vamos a ver la parte de la práctica. Me gustaría, este, saber ahorita, en este momento, quienes cuentan con el, con el material para hacer el procedimiento. Esto sería de la siguiente manera, lo van a realizar, van a prender su cámara y van a enfocar su cámara a hacer el procedimiento individual a cada uno. Lo voy a ir supervisando, este, individualmente para ver si realizan bien el punto. Tengo una serie de videos grabados ya previamente, donde se los voy a mostrar. El objetivo del curso es que ustedes aprendan a hacer dos puntos muy importantes. El primero, el punto base de toda cirugía, que es el punto simple y el punto de Sarnot, que son los dos básicos fundamentales en cirugía general. Y pues ahí existen otros puntos. Veremos ya en el punto en ocho, el punto en X, el punto en U y el punto subdérmico. Pero estos ya son adicionales. El objetivo es que ustedes aprendan a hacer el punto simple y el punto de Sarnot. Asimismo, manejar los instrumentos que se utilizan para hacer este procedimiento. Bien, me gustaría que me escriban en el chat quienes cuentan con el equipo de disección y la pieza patológica y la sutura para hacer el procedimiento. Por favor, me gustaría saber que me escriban en el chat quienes cuentan con ello para hacer la práctica real. Muy bien, los leo sus comentarios, por favor. ¿Cómo se habla aquí? Profesor, buenas tardes, estoy de guardia, pero ahorita, Checo, no tengo el material, pero me aplico, ¿vale? Gracias. Sí, muy bien, Sandra. En caso, puede utilizar dos compresas o dos campitos ahí para hacer como una pequeña unión de los campos y conseguir nada más lo que es el portahujas, la pinza de disección y una sutura por ahí. Sí, sí, muy bien. Gracias. Ok, bienvenida. Bueno, tenemos a Marili. Yo cuento con material. En lugar de piezas utilizaré un pad de suturas. Muy bien, eso es bueno, excelente, muy bueno, muy bueno. ¿Alguien más que cuente con el instrumental? ¿Alguien más que cuente con el instrumental? Ok, tenemos a Vanessa Jaramillo. Yo cuento con mi instrumental y usaré suturas y gasas. Perfecto, muy bien. Pueden usar eso en vez de la pieza patológica. Excelente. Ok, Esmeralda. Yo no, es la primera vez que participo. Ok, un gusto aprender y conocerlo. Bienvenida, Esmeralda. Hola, Rochelle. Buenas tardes, soy estudiante de preparatoria y no cuento con material, pero veré todo. Ok, perfecto. Pues bueno. Tenemos dos personas que cuentan con el material. Perfecto. Con esas dos personas trabajaremos y los demás podamos hacer observadores. Perfecto. Y como se vayan incorporando el resto de los participantes. Bueno, primero vamos a ver la parte teórica, un poco de la parte teórica, para poder pasar a la parte teórica. Gracias. 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 Muy bien, tenemos acá... Ok, Erika Cruz, sería observador, no cuento con material. Ok, bien, Erika. Vanessa Jaramillo, ¿qué tipo de sutura se requiere? Pues la que tengan, la que tengan a la mano, de preferencia, si tuvieran ahí una seda, un bicril, sería mucho mejor. Para principiantes siempre se recomienda usar la seda, la seda del 1 con aguja, para principiantes, ya que cuando se usan lo que es una sutura no absorbible, como lo que es el Dermalong, o el Nilo 2.0 o 3.0, es un poquito más complicado, ya que esta sutura tiene mucha memoria marcada. Más adelante vamos a ver qué es la memoria, ¿sale? Eidy Acosta, yo no tengo el material, pero sí realizo suturas en mi unidad, pero un gusto reportar los conocimientos. Excelente, muy bien. Muy bien, Eidy. Zoraida, buenas tardes, saludos. Dudulia, yo no cuento con el material, es la primera vez que participo en su clase de suturas. Ok, perfecto, muy bien. Gracias. 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 Bueno, vamos a iniciar, ya tenemos 25 participantes, me presento, soy el enfermero quirúrgico Abel Ruiz Sánchez, del Estado de Oaxaca, trabajo en el Hospital Regional Presidente Juárez del Issste, actualmente adscrito al servicio de urgencias. Muy bien, así mismo, pues, pues, soy licenciado en enfermería por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cuento con la especialidad en enfermería quirúrgica por el Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas, así mismo cuento con la maestría en la administración de los servicios de enfermería, igual por el ISHET, Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas. Bueno, vamos a empezar, tenemos aquí otros mensajes, Lorena Vega, saludos maestro, estaré en la teórico, pues, no tengo el material, ok, maestra Lorena, bienvenida, un gusto. María de los Ángeles, no cuento con material, pero voy a observar, excelente, muy bien. Rain Isabel, buenas tardes. Gracias, desde San Francisco de Iguatán, saludos, hasta San Francisco. Ok. Zoraida de Carmen, gracias maestro, mucho gusto, saludos hasta Campeche. Perfecto, pues, vamos a empezar, vamos a empezar a ver esta, esta presentación. La primera, la parte teórica, para poder ir ahora sí a la parte, este, experimental, la parte práctica. Muy bien. Vamos a ver, tipos quirúrgicos, una de las partes fundamentales en la cirugía, en cirugía es conocer los tiempos quirúrgicos, porque toda persona que instrumente, que colabore con el cirujano o con el profesional de la salud que vaya a realizar una sutura, siempre se necesita un ayudante. Lo ideal es que esté un ayudante, es lo ideal, pero muchas veces en unidades de primer nivel de atención, pues es muy difícil que esté un ayudante, ¿no? Por lo regular, las, el personal de enfermería que se encuentra en un primer nivel de atención, en una comunidad, en una zona rural, pues muy difícilmente va a tener algún ayudante, al menos que sea el pasante de enfermería o el médico del servicio, ¿no? Y si no, muchas veces nosotros como enfermeras o enfermeros realizamos el procedimiento de suturar alguna herida que se nos presente en un momento dado. Y aquí es importante conocer los tiempos quirúrgicos, el curso que le vamos a dar ahorita va a ser prácticamente donde ustedes lo van a hacer individualmente, no hay ayudantes, si nos vamos a reflejar a un segundo nivel de atención, hablando de una sala de quirófano, hablando de la cirugía base que todos conocemos que es la técnica quirúrgica de la cesárea, que es la cirugía base en, en el área de enfermería quirúrgica, de ahí parten todas las técnicas quirúrgicas de las demás especialidades. Ahí, por ejemplo, en una cesárea, pues tenemos lo que es el ginecólogo, que es el cirujano, que es el team quirúrgico, en colaboración con su ayudante, primer ayudante, y puede tener también hasta un segundo ayudante, que en estos ayudantes pueden ser en su momento dado el médico interno de pregrado, o puede ser el residente 1, el R1, el R2 o el R3 de ginecología, si estamos hablando de una cesárea. Y también a un lado, a este team quirúrgico, entra lo que es la enfermera quirúrgica, ¿sí? Y el anestesiólogo, que son el team quirúrgico compactado. Y en una cesárea, pues también sabemos que entra el pediatra como parte del team quirúrgico. Pero bueno, en esta parte es muy importante, ya si estamos haciendo una sutura en un segundo nivel de atención, pues el cirujano tiene más apoyo en cuanto al manipuleo de la herida, al manipuleo de los instrumentos quirúrgicos, en el, ahora sí, en la, en el corte de los cabos de suturas, como que es un poquito más, este, redumentario, más específico, porque cuenta con ayuda. En caso de nosotros, que nos vamos a encontrar solos en la unidad, lo vamos a tener que hacer solos de una manera, y para eso es el objetivo de este curso, para que aprendan cómo se cortan los cabos de suturas después de haber anudado un punto. Pues bueno, vamos a empezar. Hay dos elementos básicos en la práctica de la cirugía, como les comentaba, ¿no? El primerito, conocer la anatomía. Vamos a conocer la anatomía de, este, la anatomía. En caso de estamos hablando de cirugía general, pues conocer todo lo que es el sistema digestivo, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen del esófago, el hígado, todo lo que es cavidad abdominal. Y el otro momento de la cirugía debe actuarse con movimientos sistematizados y ordenados sobre los tejidos y órganos. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando se hace una apendicectomía, la técnica quirúrgica de la apendicectomía, cuando se va a extraer la apéndice enferma, inflamada por un proceso infeccioso, se tiene que hacer con movimientos sistematizados. Muchas veces, cuando la apéndice no está perforada, eso es bueno, que no esté perforada. En un cuadro apendicular que no esté perforada la apéndice es un buen pronóstico para el paciente. En un cuadro apendicular, si la apéndice está perforada, hay un mal pronóstico para el paciente. Un mal pronóstico porque una apéndice perforada en la cavidad abdominal le va a provocar al paciente una sepsis abdominal. Y esta sepsis abdominal lo puede llevar a una septicemia e incluso a perder la vida al paciente. Entonces, aquí es muy importante que cuando se empieza a manipular lo que es la apendicectomía, vamos a hablar de la técnica abierta, porque en la técnica quirúrgica de cirugía general existen dos técnicas actualmente, la tecnología ha avanzado mucho, la que es la intervención a cielo abierto o la intervención laparoscópica. Sí, en este caso. Hablemos de la intervención a cielo abierto, a técnica abierta. Si el cirujano no cuenta con mucha habilidad y destreza para hacer, por así, la extracción del apéndice enferma, inflamada, si en algún dado momento puede dar un movimiento no sistematizado y llega a perforar el apéndice, pues sí le provocaría al paciente una sepsis. Y en muchos casos, esa herida tendría que dejarse abierta para el drenaje de material fétido purulento que pueda desarrollarse por el proceso. Entonces, tenemos que tener dos partes fundamentales nosotros para aprender a suturar. Primero, conocimiento de la anatomía. La mayoría de nosotros que nos encontramos en un primer nivel de atención, como la compañera que es en San Francisco de Guatán, pues le va a llegar un paciente con arma blanca. ¿Qué es un arma blanca? Pues un machetazo, un hachazo. Le va a llegar ahí al servicio, a su unidad. Y pues la enfermera tiene que conocer primero la anatomía del miembro donde haya sido la herida con arma blanca. Por así hablamos de un machetazo, un hachazo, por lo regular es en miembro pélvico. En miembro pélvico, miembros inferiores. Y tiene que saber la anatomía. Y lo primero, saber qué tipo de sangrado y qué profundidad tiene esa herida y qué tipo de sangrado tiene. Y saber si no hay daño arterial. Si hay algún daño arterial, alguna arteria, esté en ese momento produciendo el sangrado, pues vamos a tener primero que detener el sangrado arterial. Recordar que el sangrado arterial es por proyectil. El sangrado arterial sale a presión, por proyección a proyectil. El sangrado venoso es escurridizo, es escurrimiento. Eso es muy importante. ¿Y qué es más fácil detener? El sangrado arterial o el sangrado venoso. El sangrado venoso con compresión, con torniquete, se detiene la hemorragia. Pero un sangrado arterial no. La única forma para detener un sangrado arterial es cauterizándolo. Pero si nos encontramos en un primer nivel de atención, pues no vamos a tener un electrocauterio para cauterizar. ¿Qué se necesitaría acá? ¿Qué se hace manualmente con sutura? ¿Con qué sutura? Con el crómico. Una sutura crómico que en lo regular se utiliza el crómico 2.0 para hacer hemostasia de vasos sangrantes. Entonces, en eso es donde nosotros debemos saber y vamos a dar un punto simple sobre ese vaso arterial para sellarlo. Eso es algo muy importante. Pues bueno, continuamos. Tiempos quirúrgicos. Es muy conocido este tema. Espero que por acá se encuentren colegas enfermeras y enfermeros quirúrgicos. Pues tiempos quirúrgicos es la base de toda enfermera quirúrgica y enfermero quirúrgico. Esa es la base que debes saber. Esta es la base de toda cirugía. Si tú sabes los tiempos quirúrgicos de la técnica quirúrgica a la sala que vayas a ingresar, a la cirugía que vayas, que está programada, vas a saber qué instrumental va a utilizar y vas a conocer los pasos a seguir durante un procedimiento quirúrgico. Tenemos que son cinco tiempos quirúrgicos. Algunos autores lo separan en siete. ¿Por qué? Porque lo que es la separación y la aspiración lo toman como uno solo. Pero en sí son cinco tiempos quirúrgicos. El primer tiempo es la incisión, corte o diérisis. Son otros nombres con que se le conoce. Tenemos disección, tenemos la hemostasia, la exposición y en la exposición entran todos estos apartados que es la separación, la aspiración y la tracción. Y aquí mismo entra lo que es la reparación del procedimiento. ¿Sí? Esta es la parte central del procedimiento. Y finalmente, la sutura o síntesis, que es el cierre de los planos anatómicos que nosotros incidimos al momento de ingresar a cavidad. Bueno, y vamos a empezar con el primero, con la incisión. Vamos a empezar con la incisión. De latín incidere, que significa cortar, se le dice incisión a la sesión metódica de las partes blandas con instrumentos cortantes. Es toda maniobra que realiza el cirujano para abrir una brilla de acceso a través de los tejidos. Bueno, aquí es algo muy importante. Aquí estamos hablando de una incisión que fue provocada. Sí, con técnica estéril para realizar un procedimiento quirúrgico a un paciente. Pero nosotros nos vamos a encontrar una incisión traumática del exterior, sí, que fue provocada, pero no intencionadamente. Sí, que como le comentaba anteriormente, que puede ser por un hachazo o por un machetazo, por un arma blanca. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver qué instrumentos se utilizan para la incisión, para realizar una incisión. Muy bien. Nosotros vamos a utilizar nada más dos instrumentos. Se los voy a mostrar aquí rápidamente para que los puedan conocer. Y los que no estamos en el área de quirúrgica, vamos a ir aprendiendo a conocer nuestros instrumentos quirúrgicos. Muy bien, pues aquí les presento. Tengo yo un estuche de disección. Sí, es un estuche de disección. Comúnmente nosotros lo conocemos como equipo de sutura, pero su nombre real es un estuche de disección. Y aquí tenemos todos nuestros instrumentos que se utilizan para suturar una herida. Bien, vamos a mostrarles con qué se hace la incisión de una herida quirúrgica. Con el mango de bisturí, con el mango de bisturí, se hace una incisión. Recordar que tenemos dos mangos de bisturí que se utilizan en cirugía. Estamos hablando de cirugía general, el mango de bisturí número 4 y el mango de bisturí número 3. Cada uno de estos mangos llevan hojas de bisturí de diferentes números. Por ejemplo, el mango de bisturí número 4, que es el que yo tengo acá, lleva la hoja 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Sí, algo muy importante, entre mayor sea el número del mango, es la mandíbula de la hoja de bisturí se disminuye en tamaño, en diámetro, en longitud, perdón. Entre menor sea, es mayor. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cuando vayan ustedes a utilizar un mango 4, de preferencia utilicen la hoja número 20, que es la ideal a utilizar en nuestro mango de bisturí. Sí, este es un instrumento de corte, que es disección. Y hay, bueno, también otro que nos ayuda para hacer lo que es la incisión en una herida quirúrgica, una vez que hayamos incidido el primer plano anatómico, pues nuestra tijera de Mexenbau, aquí tenemos una tijera que en este equipo que viene, sabemos que es una tijera de mayo curva, pero se utiliza como la tijera Mexenbau. Sabemos que la Mexenbau es una tijera un poco más en longitud, un poco más grande y más finita en las mandíbulas. Entonces, en nuestro estuche va a venir esta y esta es la que se va a ocupar como tijera de Mexenbau. ¿Por qué vamos a nombrarla así? Porque también tenemos la tijera de mayo recta, que es esta que tenemos acá. Ahora, esta tijera de mayo recta exclusivamente se usa para cortar cabos de sutura, o sea, los hilos de las suturas, después de haber dado un punto y para cortar material. En cualquier plano, nos encontremos en un procedimiento quirúrgico, en una sala de quirófano, nos encontremos en un primer nivel de atención, debemos utilizar esta para cortar exclusivamente el material, ¿sí? Cabos de suturas, cortar alguna gaza, cortar alguna venda, utilizar esta. Y si tenemos en nuestras unidades la Mexenbau como tal, una tijera real, pues, utilizarla nada más, únicamente para cortar tejido. Recordar que la Mexenbau es una tijera para cortar tejido únicamente. ¿Sale? Muy bien. Pues, esos serían nuestros instrumentos de corte. Estamos hablando de lo que vienen en nuestro equipo de disección. Muy bien. Continuamos entonces con nuestra presentación. Vamos a continuar. Ahora bien, seguimos. tipos de incisión. Tenemos las siguientes. De acuerdo a la posición anatómica del cuerpo, como vemos acá, van a ver, se van a clasificar en tres grandes clasificaciones. Verticales, transversales y oblicuas. Sí. Son las tres. Vamos a revisar cada una de ellas. Ahora bien, en cuanto a las incisiones, tenemos acá este, esta, esta cavidad abdominal de la parte exterior y vamos a tener acá este que está en color morado, en moradito. Es la incisión en la línea media y es una incisión vertical. Vertical. ¿Sale? Tenemos la incisión en el cuadrante superior derecho. ¿Sí? Y esta es una incisión transversal. Tenemos la incisión en el cuadrante superior inferior derecho. Y esta es una incisión transversal. Incisión en el cuadrante superior izquierdo y la incisión en el cuadrante inferior. Todas estas son las incisiones que se utilizan para poder ingresar a cavidad abdominal. Vamos a ver más adelante cada una de ellas. Acá en esta, las incisiones quirúrgicas. Vamos a ver en esta imagen para cada cirugía. Tenemos aquí, está en inglés, tenemos la incisión sudcostal. Esta de acá. Esta incisión se utiliza para la cirugía de colesistectomía abierta. Colesistectomía abierta es la incisión sudcostal. Tenemos la incisión de Matt Burney, la más conocida, la de Matt Burney, que es esta de acá. esta incisión se realiza para extraer la, se utiliza para la apendicectomía abierta, sí, para extraer la apéndice enferma. Tenemos la incisión de Fanstein, esta incisión de Fanstein es la incisión que se utiliza para realizar una cesárea, sí. Estamos hablando de incisión de piel, ¿sale? Tenemos acá la incisión inguinal, esta es la incisión inguinal, se utiliza para las hernioplastías inguinales, para las plastías inguinales, ¿sale? Tenemos acá la incisión para media izquierda, para media derecha, estas incisiones se utilizan para cirugías de colostomías, para cirugías, en el caso, alguna cistostomía suprapúbica, también, en el caso de la incisión media infraumbilical, se utiliza también para la cesárea, se utiliza para una cistostomía suprapúbica, se utiliza también para realizar lo que es un grado caso, alguna resección de anastomosis de colon, una resección de colon, y tenemos la incisión suprapúbical, esta se utiliza para cirugías de alguna pancreatectomía, alguna revisión de la extracción del vaso, también la utilizaríamos, en la incisión transversal, también para alguna cirugía de revisión de cavidad abdominal, o en el caso de una gastrectomía, también la podríamos utilizar, estas incisiones van a depender de la habilidad, destreza, y de la recomendación o sugerencia del cirujano, y va a depender también mucho de la complexión del paciente, porque si estamos hablando de un paciente con obesidad, con cierto grado de obesidad, con cierto grado de sobrepeso, pues el cirujano va a tener que tomar alguna decisión en ese momento y puede cambiar la incisión, ¿sale? Pues bueno, lo que les comentaba, ¿no? El cirujano escoge la incisión más apropiada para la operación a realizar, todas las incisiones se incorporan con grados variables de éxito, ciertas características, por ejemplo, las siguientes. Bueno, así pues acá ya tenemos un meme, ¿no? Aquí le dice el cirujano a su ayudante, me ha puesto 10 contra 1, que cuando vuelva en sí nos cuente una de esas historias sobre túneles con una luz brillante en el fondo, pues tiene directamente la lámpara sialítica sobre el paciente en la cara, pues obvio que va a reflejar eso, ¿no? Pues bueno, aquí en esta parte, la facilidad, primero, facilidad y velocidad de la penetración a la cavidad abdominal, es lo primero, ¿sí? Es lo primero. Máxima exposición de los tejidos, mínimo traumatismo, menor malestar posoperatorio, máxima firmeza de la herida posoperatoria. Estas son las características que va a elegir el cirujano para ingresar a la cavidad abdominal. Ahora empezamos con la incisión para media. La incisión para media es una incisión vertical aproximadamente de cuatro centímetros lateral a línea media en cualquier lado del abdomen inferior o superior. ¿Para qué se usa esta incisión para media? El uso es para el páncreas o el tracto biliar en el cuadrante superior derecho y en el cuadrante inferior izquierdo para la recepción del colon sigmoid. Para eso vamos a utilizar esto. Ahí por favorcito alguien está rayando la pantalla. Vamos a ver si podemos quitarlo. Ok. Vamos a ver. Bueno, ahí está, seguimos. Para eso utilizamos la incisión para media. Bien. La incisión de la línea media puede realizarse en el abdomen superior o inferior o una combinación de ambas pasando alrededor del ombligo. ¿Cómo es esta? Así. Esta es la incisión de la línea media. Nunca se va a incidir el ombligo. La cicatriz umbilical siempre se va a hacer lateral. ¿Por qué? Porque recordar que la cicatriz umbilical tiene dos arterias y una vena ahí. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado si nosotros incidimos y pasamos ahí, vamos a tener un sangrado difuso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre se tiene que pasar a un lado. ¿Para qué se gusta esa incisión de la línea media? Para una gastrectomía y en la incisión media inferior para una resección intestinal, que es la inferior a lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Tenemos la incisión subcostal, oblico del cuadrante superior, exclusivamente se utiliza para lo que es la colexistectomía abierta, también el uso en la esplenectomía, que es la extirpación del vaso. ¿Vale? La incisión de Mark Buhner es la más conocida, ¿no? ¿Por qué se le llama de Mark Buhner? Porque el cirujano que descubrió esta incisión, que hizo la primera cirugía de apendicectomía abierta, tenía ese apellido y por eso se le puso ese nombre. Incluso los que han estudiado cirugía general o ha incursado alguna materia de enfermería quirúrgica, hay un signo de que te dicen marbuna y positivo, que el paciente tiene marbuna y positivo, que quiere decir que tiene un cuadro apendicular agudo en ese momento, que consiste que en esta región, acá, la región en la fosa ilíaca derecha, introduces lo que es la parte de tres dedos, el dedo índice y meñique, y lo empujas hacia adentro y lo sueltas, al momento de soltar el paciente, si tiene cuadro apendicular severo, va a presentar dolor, fascias de dolor e incluso puede llegar al llanto y va a gritar. Si él hace eso, quiere decir que es un matburne positivo. Si el paciente no presenta este positivo, quiere decir que no es un cuadro apendicular que tiene y se tiene que descartar también con laboratoriales, que no haya leucocitosis y con alguna radiografía de abdomen. En el área infreumbilical y cuatro centímetros medial desde la crestiliaca superior anterior señala el punto de matburne en el cuadro inferior derecho y se usa únicamente para la apendicectomía. la incisión la incisión toraco-abdominal que es esta incisión de acá con el paciente en decúbito lateral se comienza una incisión izquierdo-derecha en un punto medio camino entre el sitfoides y el ombligo y se extiende a través del abdomen hasta el séptimo o octavo espacio intercostal y a lo largo de este por el tórax. ¿Para qué se usa? Para varices esofágicas y la reparación de la hernia yatal. Toda esta incisión así prácticamente vamos a exponer la cavidad abdominal total para poder trabajar en esas cirugías. La incisión transversa abdominal media que es la que tenemos acá se usa en una colostomía transversa y en una colodeco-yeyunostomía es donde vamos a utilizar este tipo de incisión. La incisión de FAN-STAY se utiliza únicamente para las cesáreas y para la histerectomía abdominal aunque para la histerectomía abdominal no es muy recomendable. ¿Por qué no es muy recomendable? Porque al momento de extraer bueno ¿qué es una histerectomía abdominal? ¿Qué es una histerectomía? La histerectomía consiste en extraer el útero enfermo quirúrgicamente estripación quirúrgica del útero enfermo. Entonces hay dos formas para extraer el útero que es la histerectomía vaginal o la histerectomía abdominal cuando es la histerectomía vaginal cuando la paciente presenta prolapso uterino literalmente hablando el útero ya está caído los músculos suspensorios del útero ya no tienen esa resistencia muscular y han cedido a descender hacia el inferior y por canal vaginal se observa parte del cuello uterino. Eso es un prolapso uterino y al paciente hay que extraerle el útero pero por vía vaginal. Cuando el paciente tiene miomatosis uterina que es la principal condición clínica para extraer el útero es la miomatosis uterina. El paciente está sangrado 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 constantemente en cuadros de anemia y hay que estar transfundiendo paquetes globulares entonces llega un momento en que hay que extraer ese útero porque está provocando muchos problemas en este paciente y es cuando se hace la histerectomía abdominal en la histerectomía abdominal que incisión se utiliza es la incisión infraumbilical media ¿sale? Eso es lo que se hace para poder extraer el útero ¿sale? Muy bien y lo que se llama la incisión de Fannestein es conocida como la incisión es como la incisión de bikini que conocen todos ¿no? La que no te deja ninguna ninguna cicatriz ¿por qué? Porque la incisión es una incisión oblicua la de Fannestein pero al momento de hacer el cierre de la herida lo hacen con puntos subdérmicos por eso no le queda a la paciente ninguna herida visible tenemos la incisión inguinal o el oblicuo inferior lo que les decía únicamente en plastías inguinales una herniorrafia inguinal que son las plastías inguinales o en una varicocele que es donde se utiliza y bueno tenemos las capas del tejido abdominal que esto se conoce literalmente como planos anatómicos es muy importante conocer los planos anatómicos de la parte exterior hacia el interior ¿sí? del exterior hacia el interior o también conocerlo del medio interior hacia el exterior ahorita vamos a verlo del exterior al interior primerito al momento de hacer la incisión vamos a encontrar la piel piel de ahí está la grasa subcutánea o tejido celular subcutáneo de ahí vamos a encontrar lo que es la fascia anterior ¿qué es la fascia anterior? nosotros comúnmente lo conocemos como aponeurosis la aponeurosis aquí se divide en dos fascia aponeurosis anterior o sea la parte de enfrente y la parte de atrás que es la parte anterior de ahí ya encontramos al músculo y después del músculo encontramos al peritoneo ¿sale? y por último pues están las vísceras ya está el órgano al que vamos a incidir en esto estamos hablando capas de la cavidad abdominal no es lo mismo hablar de capas del tejido este a nivel de cuello a nivel de cabeza a nivel de miembro pélvico no aquí es cavidad abdominal ¿sale? esto es muy importante ¿sale? porque acá vamos a mencionar rápidamente la parte de las suturas cuando el cirujano va a empezar a hacer el cierre de planos anatómicos nosotros vamos a saber qué suturas le vamos a recomendar a nuestro bueno nuestro nuestro cirujano nosotros ya sabemos qué suturas va a utilizar ¿no? nosotros porque lo dice la bibliografía porque ya conocemos ahora conocemos ahora sí a nuestro cirujano el peritoneo hay dos tipos de peritoneo muy importante estamos hablando de la cirugía base ya dijimos que es la cesárea ¿no? la cesárea cirugía base ¿no? ok aunque la cesárea podrían decir ustedes pero es una cirugía de ginecología es cierto es ginecología y es cavidad pélvica donde se trabaja a nivel de cavidad pélvica ¿no? pero bueno vamos a manejarlo ahí porque nos vamos a referir al útero el útero tiene una capa muy finita que es su que es su peritoneo visceral se llama peritoneo visceral y después está el peritoneo parietal es aquel tejido que recubre a todos los órganos de la cavidad abdominal cuando se hace una cesárea al momento de hacer la incisión en el útero la aniotomía que se llama se extrae el producto y se empieza a hacer el cierre del útero y al momento de que nos vamos a cerrar lo que es el peritoneo visceral se realiza con cat hood crómico del 1-0 cat hood crómico del 1-0 se hace el cierre del peritoneo parietal y ahí vamos a cerrar nosotros lo que es la parte del peritoneo visceral parietal pero primero es peritoneo visceral del órgano se hace con cat hood crómico del 0 y el peritoneo de la cavidad abdominal que es el peritoneo parietal de todo igual se hace con cat hood crómico del 0 de ahí va a seguir lo que es la parte los músculos no se suturan solamente se unen ¿sale? al momento de empezar a cerrar lo que es la fascia o sea lo que es laponeurosis se hace con bicril del número 1 ¿sí? con bicril del 1 que es una sutura absorbible al igual que el crómico y hay muchos pacientes que tienen mucha este tejido graso tejido celular subcutáneo entonces se hace el afrontamiento con una sutura que se llama bueno es preferencia quirúrgica también del cirujano pero la mayoría lo realizan con cat hood simple dos ceros o cat hood crómico dos ceros ¿sí? para unir el tejido adiposo y finalmente la piel en el adulto se cierra con dermalón dos ceros adulto dermalón dos ceros también lo conocemos como nylon dos ceros que es una sutura no absorbible y que esta sutura se debe retirar en un lapso de 8 a 10 días ¿sale? pues no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta me gustaría saber si no no alcanzé a entender lo que dijo de bueno el peritoneo visceral sí ok el peritoneo visceral es aquel tejido que recubre al órgano estamos hablando del útero es un tejido es una capa una membrana muy fina que recubre a todo el útero lo protege entonces cuando nosotros extraemos al producto que se hace el corte del útero para extraer al producto al feto en ese momento pues se rompe este peritoneo visceral entonces al momento de hacer el cierre se tiene que cerrar el peritoneo visceral pero para el útero y ya finalmente vamos a cerrar el peritoneo parietal que es el peritoneo que recubre a todos los órganos de la cavidad abdominal porque estos tejidos sí se tienen que unir se tiene que hacer el cierre ¿sale? no sé si quedó sí muchas gracias y se hace con crómico del cero catcú crómico del cero ¿sale? muy bien es una sutura y bueno y pues aquí ya tenemos aquí estamos viendo empezamos a cerrar el peritoneo desde aquí empezó en el inciso A hasta el F vamos a ver miren el peritoneo se va cerrando este tipo de sutura que va haciendo acá se llama con surgete continuo literalmente como una postura de pantalón ¿no? se van saliendo saliendo entran salen y al final hacen los nudos acá en cada lateral y ya se cerró el peritoneo visceral el músculo pues bueno aquí se cierra por lo regular el músculo no se cierra el músculo solamente se une se unen nada más no se cierra en dado caso que haya una ruptura una separación muy extrema del músculo lo que vamos a hacer es unirlo pero se unen con seda ¿sale? con seda recordar que la seda es una sutura no absorbible pero es una sutura sintética se cataloga como no absorbible pero con el tiempo internamente si se queda en cavidad no provoca sepsis o sea ¿qué quiere decir? que no provoca un foco infeccioso porque la seda se adapta muy bien al tejido de la cavidad abdominal o cualquier parte del órgano donde se encuentra pero ¿qué es lo que pasa? si nosotros hacemos una unión supongamos ¿no? de los músculos que decía que hay que unir los músculos si están muy separados con una sutura dermalón dos ceros eso no es correcto ¿por qué? porque este tejido va a rechazar al dermalón dos ceros y le va a provocar un proceso infeccioso y este paciente en las próximas 72 horas no va a empezar con un cuadro de fiebre ¿sí? que es dato de infección entonces aquí lo que se hace con seda se une nada más si es que es el caso en la mayoría de los casos no se une pero si se comprometió el músculo hay que unirlo nada más unirlo ¿sale? se ha observado por ejemplo en los casos de la apendiceptomía cuando se extrae el apéndice al momento de cortar el apéndice se hace como una bolsa como una se llama tipo careta donde el muñón apendicular va a quedar internamente por dentro para que no quede expuesto hacia la cavidad abdominal entonces se hace con seda y se ha observado supongamos que a ese paciente le extrajeron el apéndice enferma cuando tenía 20 años y posteriormente a ese paciente lo volvieron a intervenir quirúrgicamente por alguna prostatectomía ejemplo o una cistostomía suprapúbica o una plastilinguinal en unos 20 años cuando ese paciente ya tenga 50 años pues ¿qué creen? la seda va a estar ahí y la seda está intacta en ese lugar intacta igualito igualito está la seda que quiere decir que la seda es muy tolerable para los tejidos entonces y aquí empezamos con la sutura ahora sí el cierre de la aponeurosis que es con viquil del 1 tejido celular subcutáneo ajud crómico 2 0 sobre quilo 0 y finalmente la piel estos puntos que vemos acá en la piel es el punto el famosísimo punto de sarno que es con lo que se cierra piel en cavidad abdominal muy bien bueno pues aquí vamos a hablar otro tipo de incisiones por ejemplo la cronotomía estamos hablando la más común es la semicircular en forma de herradura de concavidad inferior que rodea el punto donde se hará la trepanación pero aquí ya se hablar un poquito más de neuro esto es un poquito más de tórax ahorita nosotros estamos hablando lo que es cirugía general para poder empezar a suturar aquí hablamos una viene unas incisiones de la cara del cuello esto lo vamos a hacer un lado pero bueno aquí viene lo importante de los tiempos quirúrgicos bien aquí sí necesito que pongan muchísima atención por aquí viene la parte fundamental para la sutura de una herida quirúrgica bien instrumental de corte tenemos el mango de bisturí número 3 el mango de bisturí número 3L y el mango de bisturí número 7 y aquí tenemos las hojas estos mangos que vemos acá tanto el 3 el 3L ¿qué diferencia hay entre el mango número 3 y el 3L? la única diferencia es que el 3L es un poquito más grande en cuanto a longitud es lo único pero es lo mismo el mango 7 es un mango muy de una longitud amplia es más largo que el mango 3 y ambos los tres llevan estas hojas la hoja 10 la hoja 11 la 12 y la 15 muy importante si alguien de acá está estudiando la especialidad en quirúrgica o piensa estudiar la especialidad en quirúrgica en un momento dado por ejemplo un ejemplo las charolas de cirugía general todas las charolas de cirugía general traen dos mangos de bisturí te traen un mango de bisturí número 4 y un mango de bisturí número 3 no hay pierde entonces aquí no te puedes enredar ¿sale? porque al mango de bisturí número 3 ¿cuál es la hoja que le vas a poner al mango de bisturí número 3? la ideal es la 10 la hoja 3 es la 10 mango 3 hoja 10 y en el mango 20 mango 4 perdón es la hoja 20 no hay pierde pero ¿qué pasa? si viene lo siguiente fíjate bien por ejemplo las charolas de biciculabilidad de vías biliares o la de clasicectomía traen tres mangos de bisturí traen un mango de bisturí número 4 número 3 y el número 7 la gran pregunta ¿qué mango le vas a poner al número 7? ¿cuál es la respuesta? le vas a poner el 15 para que no te confundas al mango 3 le pones la 10 al mango 7 la 15 y al mango número 4 le pones la 20 y no te pierdas ¿sale? así es la número 15 ¿para qué se usa en la colesistectomía? hablando de esa charola en esa cirugía el mango 7 con la hoja 15 ¿saben para qué se utiliza? para hacer el corte de la vesícula biliar una vez que se hayan ligado y cortado incidido todos lo que es el triángulo de calor la arteria cística el conducto cístico el conducto hepático como en todo en ese momento al momento de ya incidir la vesícula biliar se hace con el mango de bisturí número 7 con hoja 15 otros cirujanos lo hacen con la tijera de mexenbau y algunos más lo hacen con electro bisturí el lápiz de cauterio ¿vale? muy bien entonces no hay que perderse con esto muy bien el mango de bisturí número 4 y está el mango de bisturí número 4L aquí entra el 4 aquí va a tener un 4 y una letra L es lo mismo nada más que el mango número 4L es un poco más grande en longitud y son las hojas que lleva 20 21, 22, 23, 24 y hay 25 nada más que aquí no viene la 24, 25 entonces ¿qué pasa si tú llegas a tener dos mangos de bisturí número 4 en alguna charola de cirugía general? pues no te confundas tú sabes que tu mango de bisturí va a ser el número 4 el 4 le vas a poner la 20 y para que no te confundas con el 4L le vas a poner la hoja 21 la que sigue luego la que sigue 20, 21 no te confundas ¿sale? y cuando lo pongas en tu mesa de mayo al momento de instrumentar primero va el 4 y luego el 4L y ya sabes que es 20 y 21 para que no te confundas ¿sale? pues bueno muy bien tenemos instrumental de corte pues aquí ya entramos con lo que es la parte de las tijeras de Mexenbau que se utiliza para corte de tejido únicamente tenemos la tijera de mayo recta y curva que es para corte de tejido tenemos la sierra external la sierra de Gigli los osteotomos y las gubias ¿sale? que ya es más instrumental de traumatología no vamos a abordar el tema ahorita porque estamos en cirugía general muy bien un metro cincuenta pero si tenemos mucho peso ¿vale? hay que bajar muy bien y pues aquí tenemos otro instrumental de corte ¿no? por ejemplo tenemos la tijera de bene la huesco la de córnea la de iris pero bueno este ya sería instrumental de otra especialidad quirúrgica no los voy a enredar bueno vamos al segundo al segundo este tiempo quirúrgico disección la definición es liberar las estructuras anatómicas del tejido canoctivo que lo que lo rodea eso es ir como se ve en la imagen incidiendo y liberando las estructuras ¿sí? y tenemos la disección roma que es la disección digital ¿cómo se realiza? aquí como vemos el guante del cirujano se hace únicamente con el dedo ir separando los tejidos eso se llama disección roma ¿sí? y tenemos también la disección este cortante que es con este de tijera de disección este con la pinza de disección y alguna tijera y vamos incidiendo y tenemos con gasa en el extremo de una pinza kelly o anillos igual vamos a ir separando tejido con mango de bisturí y con la tijera bueno aquí es tijera de mexemba bueno es tijera de mayo para ir incidiendo tejidos disección cortante pues aquí ya tenemos que es el tejido conectivo resistente con un instrumento con filo como la tijera de mexemba y los instrumentos de disección son los siguientes tenemos la pinza de disección con dientes y sin dientes que son estas la disección axon con dientes y sin dientes y tenemos la disección vascular y la disección de geral todas son pinzas de disección ¿vale? tercer tiempo quirúrgico tenemos lo que es la hemostasia el cirujano secciona tejidos orgánicos lesiona el sistema vascular a nivel de la macro y microcirculación y produce una hemorragia operatoria como vemos acá ¿vale? tipos de hemostasia tenemos la hemostasia natural o fisiológica donde es a todo el proceso del fibrinógeno y la coagulación hasta que se forma un coágulo ¿no? pero nosotros vamos a utilizar la hemostasia quirúrgica ¿sí? como por ejemplo cuando nos tenemos una incisión en el dedo ¿y cómo lo vamos a hacer? en procedimientos temporales vamos a utilizar lo que es digital compresión directa compresión indirecta digital pues muchas veces como les comentaba si es una hemorragia venosa al hacer presión se detiene pero si es una hemorragia arterial difícilmente lo vamos a detener esa hemorragia con solamente una compresión directa o la compresión indirecta con un torniquete porque aquí se necesitaría hacer un procedimiento ya definitivo mecánico como es la ligadura de vasos sangrantes que es un punto transfectivo o una reconstrucción vascular en caso de que sea una arteria de grueso calibre que se haya lesionado ¿sí? por ejemplo en el caso de las de las personas que son degolladas o sea que les inciden le cortan lo que es la arteria carótida pues inmediatamente el paciente fallece porque la arteria carótida es una arteria de hueso calibre y tiene una función muy importante y es una arteria muy irrigada por eso los pacientes fallecen ningún paciente que le incide en la arteria carótida sobrevive ¿sale? muy bien y también se utilizan lo que son las grapas metálicas como estas ¿sí? que para detener alguna hemorragia que en el caso cuando se hace la cirugía por ejemplo de colesistectomía laparoscópica si hay una hemorragia interna con esto lo podemos tener con grapas metálicas pero también pero también tenemos otros medios para hacer hemostasia tenemos los térmicos y eléctricos ya lo conocemos que es el lápiz del ultracauterio ¿sí? el lápiz del ultracauterio podemos cortar y coagular a la vez ¿sale? el amarillo es corte el azulito es coagulación y podemos hacer eso una cauterización de algún vaso arterial que esté sangrando y por enfriamiento o por láser que son otros tipos pero también tenemos las compresas de gelatina como termina como muchos de ustedes no sé si conocen ustedes lo que es el satín hemostático que es este que tenemos acá el satín hemostático el satín hemostático se parece no sé si ustedes han estado en campañas de vacunación anteriormente nos daban unos como algodoncitos que venían en unas torunditas de algodón que venían en unas bolsitas pues más o menos así se parece el satín hemostático que se hace se extrae esa torundita se pone donde está sangrando y se hace compresión con alguna pinza que por lo regular se ocupa la pinza de anillos por unos dos minutos a cinco minutos y se detiene la hemorragia por lo que contiene estas compresas de gelatina ¿sale? también por ahí tal vez han escuchado hablar del famoso gel fran el gel fran es como si fuera un unicel más o menos pero es más blando y también se utiliza para hacer hemostasia de vasos sangrantes sobre todo cuando es arterial ¿sale? tracción o fijación que ya estamos entrando en el cuarto tiempo quirúrgico pues aquí tenemos todas nuestras pinzas que ya conocemos nosotros ¿no? las pinzas Forrester las pinzas Alice las pinzas Duval las pinzas de Rayo de Core que son las más comunes aquí les voy a mostrar unas yo rápidamente bueno se me pasó a mostrarles las pinzas de disección estas que tenemos acá voy a sacarme un ratito de la pantalla me voy a salir de la pantalla esta que vemos acá es la pinza de disección sin dientes no sé si la pueden observar pinza de disección sin dientes ¿sí? ¿cómo se toma la pinza de disección con dientes? se toma así siempre le digo a los alumnos como un lápiz como un lápiz vas a tomar la pinza de disección con dientes porque he visto alumnos que quieren tomar la pinza de disección así de esta forma querer hacerla así ¿sí? no así no se toma al momento de disección se va a tomar como un lápiz al momento de suturar la pinza de disección ¿sale? este es sin dientes y aquí tenemos la pinza de disección con dientes en la mandíbula se observan tienen unos pequeños dientes por eso se llama ahí con dientes una de las pinzas hemostáticas que nosotros tenemos acá es la famosa pinza Kelly esta es la pinza Kelly si la podemos ver acá pinza Kelly que es una pinza hemostática ¿por qué? porque la mandíbula tiene una mandíbula especial al momento de nosotros que observamos que hay un vasito sangrando que es lo que hacemos agarramos el vasito y lo acamplamos y ya vamos a levantar ahí y ahí vamos a dar el punto sobre eso donde está sangrando ¿sale? muy bien pues bueno continuamos y por aquí no tengo la pinza Alice en este momento si no se las mostraré pero bueno seguimos entonces ok seguimos bien a las pinzas Forester también se le conoce como pinzas de anillos ¿sale? bueno vamos a continuar de tracción o fijación pues aquí tenemos otras otras pinzas estas que están estas pinzas que vemos acá son las pinzas de Bacaus pinzas Duval estas son las famosas pinzas Alice y las ves acá estas son las Alice estas son las pinzas Rochester las que están acá ¿sale? en separación que es el mismo cuarto tiempo quirúrgico que va englobado pues tenemos consiste en retirar tejidos y proporcionar una menor mejor campo visual al cirujano hay dos tipos de separación la separación manual o la separación automática ahorita vamos a ver primero la activa o la manual aquí tenemos a uno de los grandes conocidos que es el separador de Farabeu todos conocemos al separador de Farabeu tenemos acá el separador de Garrita que se llama tenemos aquí al separador Richardson si los Richardson son muy conocidos en cirugía general por ejemplo aquí tengo el separador de Farabeu se los voy a mostrar rápidamente para que lo observen y que también que vienen en el equipo de sutura entonces los separadores de Farabeu siempre vienen en parejas y eso se utiliza más que nada para separar para separar tejido al momento de estar haciendo alguna incisión alguna sutura para eso utilizamos los separadores de Farabeu muy bien continuamos entonces seguimos con la separación aquí va la separación automáticos o separación pasiva y aquí tenemos al separador de Whitlaner ese es el separador de Whitlaner aquí tenemos al separador de Finochetto que es este de acá y tenemos la valva suprapúbica con separador de Balfor el separador de Balfor junto con la valva y el separador de Finochetto ¿sale? que son automáticos ¿por qué? porque estos nada más se colocan y se este es el separador de acá ese es el Sullivan ese separador de Sullivan se colocan las tres palas este de Sullivan se utiliza para la cirugía de histerectomía abdominal el de Sullivan ¿sí? se colocan se ajustan con esta este tornillo que trae acá a que hay una buena exposición de ahora sí del útero que es el que se va a incidir y el separador de Balfor igual se utiliza en las cesáreas aunque en las cesáreas nada más se utiliza solamente la valva suprapúbica no el separador completo pero en una cirugía no en algunas otras cirugías abdominales si utilizamos completo y el de Finochetto si se utiliza completamente cirugía abdominal y el de Whitlaner si utilizan cirugías de traumatología y ortopedia y por último el último tiempo quirúrgico suturas maniobra para unir los tejidos seccionados ubicarnos hasta completar su cicatrización y pueden ser suturas superficiales intermedias o profundas muy bien ¿qué utilizamos? que ese es el tema que vamos a ver esta tarde sutura en este tiempo quirúrgico es donde nos vamos a enfocar nosotros enfocarnos realmente al curso de esta tarde muy bien les voy a mostrar para suturar para hacer esta sutura nosotros vamos a utilizar el siguiente instrumental que todos debemos tener ahí en casa los que contamos con material primerito nuestro gran amigo que nunca nos debe faltar el portabujas de mayo vegano sale este es el portabujas de mayo es lo que vamos a usar para suturar vamos a utilizar nosotros también nuestra pinza de disección sin dientes sin dientes ahora una pregunta ¿en dónde utilizo la pinza de disección con dientes? el único lugar donde se va a ocupar la pinza de disección con dientes es al momento de suturar la aponeurosis solamente cuando suturas la aponeurosis se utiliza con dientes o al menos que el cirujano te la pida en su preferencia quirúrgica utilizar esta ¿por qué? porque si tú pones esto lesiona el tejido porque tiene unos dientes tiene ahí unos dientes cortantes entonces al momento imagínate que tú vas a suturar un paciente una herida en la piel con esta pinza para sujetar el tejido no procede ¿sale? el único lugar donde se ocupa la pinza de disección con dientes es para cerrar aponeurosis hablando de una cirugía abdominal ¿vale? bien tenemos que tener nosotros nuestra tijera de mayo para corte de tejido perdón para corte de hilo tijera de mayo cabos de suturas ¿vale? entonces ya teniendo yo esto es mi instrumental para suturar una herida porta agujas de mayo égar pinza disección sin dientes y tijera de mayo y lógico lo que me falta acá pues es la sutura ¿no? la sutura para hacer este procedimiento pues muy bien vamos a empezar ahora sí nosotros a ver los videos para empezar a hacer la parte final del empezar la parte ya teórica pero bueno antes vamos a acabar esta presentación para ver los puntos y ya vamos a pasar a tomar un receso de 10 minutos y vamos a empezar ya con la parte práctica muy bien tenemos punto simple o superficial es el primer punto el punto simple es el punto base de todas del base de cirugía punto simple ¿cuál es el punto simple? este que vemos acá este es punto simple este es punto simple ¿sale? ¿y para qué se usa el punto simple? para suturar una arteria que está sangrando o fijar drenajes hablando de cirugía general cirugía general pero nosotros también lo podemos ocupar por ejemplo tengo un paciente que me llega con una herida en el dedo pulgar una herida en el dedo pulgar ok ¿qué longitud tiene tu herida? un centímetro perfecto ¿necesita un punto? claro que necesito un punto ¿qué punto le vas a poner? simple simple ¿por qué simple? porque la longitud de la herida es mínima y el dedo pulgar no es no es la una parte del cuerpo donde haya donde se ha comprometido muchos músculos ¿sí? pero si tú me dices tengo un paciente que trae a nivel de en la tibia posterior en la tibia posterior trae una herida de aproximadamente 10 centímetros ¿qué punto les voy a poner? sin duda a punto de sarnot tiene que ser porque si tú le pones punto simple y cuando el paciente dé el paso quiera caminar los músculos los gemelos ¿qué van a hacer? se van a estirar se van a comprimir para esa compresión ¿y qué va a pasar con tu punto simple? los va a botar porque el punto simple no tiene que tener esa compresión muscular al momento de que el músculo tenga movimiento porque si no va a botar el punto ¿vale? ahí te diría punto de sarnot tenemos que tener muy en cuenta eso es muy importante ahora tenemos el otro punto el punto en forma de 8 para la reparación de tendones que es lo que tenemos acá el punto en 8 el punto de sarnot que es este de acá que es un punto muy seguro el de sarnot resistencia afrontamiento a la piel y músculo lo que les acabo de comentar punto en X se utiliza para cuero cabelludo y arterias es esto cuero cabelludo y arterias tenemos el punto en U que es este si te das cuenta te va formando una U aquí literalmente si lo vas viendo como te forma la U es para la salpingoclasia igual para arterias para la sutura del útero o el peritoneo también la sutura continua intradérmica o el punto subdérmico que nosotros lo conocemos y exclusivamente se usa para cirugía estética si por ejemplo tenemos un paciente te llega al consultorio un paciente que tiene una herida acá a nivel de pómulo si una herida estaba esta persona estaba discutiendo con otra persona y esta persona toma un vidrio y le hace una incisión a nivel de pómulo entonces que ahí no le vas a poner punto de sarno porque imagínate le va a quedar marcado al momento de retirar los puntos de la sutura ¿qué le tienes que poner? sutura intradérmica sin duda todo lo que es visible es punto subdérmico sin duda para que nuestro paciente si le va a quedar una cicatriz pero sería mínima si la cicatriz que le va a quedar es donde empezamos la sutura y donde la terminamos solamente esos dos puntitos se le va a ver y no se le va a ver los puntos de sarnot dependiendo de los puntos que le pongamos cuatro o cinco y la sutura en bolsa de tabaco lo que les comentaba para la apendiceptomía o fijar ubicar catéteres ¿qué es esto? se hace alrededor alrededor y al final se forma como una bolsa pero hacia el interior pues bueno no sé si hay alguna duda pregunta con respecto a a este tema a esta parte teórica que acabamos de de revisar nosotros ahorita me gustaría escuchar los comentarios sugerencias espero que me hayan entendido un poco los escucho alguna duda pregunta ok creo que todo bien ¿verdad? me da gusto ok muy bien gracias Vanessa bien este bueno la invitación también este para todos los participantes vamos a iniciar un diplomado en enfermería quirúrgica aquí en Tehuantepet Oaxaca en Tehuantepet en Oaxaca el día sábado 8 de enero el próximo sábado iniciamos nuestro diplomado en enfermería quirúrgica ¿sí? están todos cordialmente invitados los que desean acudir los que son de aquí de la región del Istmo sean todos bienvenidos si alguien quiere acudir y para los que son foráneos les comento que próximamente en el mes de marzo vamos a iniciar un diplomado de enfermería quirúrgica en línea ¿sale? diplomado de enfermería quirúrgica en línea para todos nuestros amigos colegas de la República Mexicana y donde igual lo vamos a trabajar mediante videos mediante práctica real y prácticamente lo que vamos a ver ahorita es un módulo que nosotros tenemos que siempre lo damos en el módulo 8 del diplomado que es un taller de suturas entonces están todos cordialmente invitados esperemos que nos puedan acompañar gracias a Dios tenemos ya inscritos 18 alumnos para nuestro diplomado de enfermería quirúrgica que es la quinta generación que vamos a regresar pues bueno muy bien vamos a tener un receso entonces de 10 minutitos regresamos nuevamente en 10 minutos por favor y los que tienen material disponible en casa vamos a empezar a ver los videos y vamos a empezar a practicar por ahí son dos personas que vi que tienen material tres personas con Sandra para que vayan a hacer van a ir haciendo los puntos necesito que enfoquen bien su cámara al momento que le toque el turno a cada uno ¿sale? los que tengan material les voy a pedir de favor que me activen en su cámara eso es la señal de que cuentan con material para hacer la práctica vamos a empezar por pasos sale por pasos vamos a empezar para poder hacer esta práctica vamos nosotros a tener este un receso ahorita de 10 minutitos pero me gustaría ver quiénes si tienen material muy bien Vanessa es una de las alumnas que si tiene el material para esta práctica muy bien pues bueno vamos a empezar a ver este ahorita una de las partes de paso a paso muy bien adelante Marily si te escuchamos no solamente le levanté la mano para decirte que tenía material tienes material perfecto muy bien con Vanessa en conjunto son dos pues bueno vamos a tener un receso por favor de 10 minutitos y regresamos para que se preparen por ahí saben que me faltó hay un material que si me faltó ahorita me acordé ahorita que estoy viendo las imágenes me faltó esto mire si lo ven guantes quirúrgicos guantes quirúrgicos bueno no es necesario que sean quirúrgicos si tienen de nitril o látex hay un de exploración pónganse en el sal para que se vea así bien nada más eso por ahí y este y ya vamos a empezar a la práctica en un momentito pues bueno vamos a a tomarnos 10 minutitos de receso y regresamos y regresamos Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Perfecto. Esperemos que todos ya estén listos. Muy bien. Muy bien, Vanessa. Ya tiene todo listo. Perfecto. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a ver el primer procedimiento. Vale. Primer procedimiento. Muy bien. El primer procedimiento. Me dicen si se escucha. Ok. Montaje de la sutura. Es el primer procedimiento. ¿Sale? Montaje de la sutura. Vamos a montar nuestra sutura. Vamos a ver por ahí. Prendan sus cámaras. Muy bien. A ver. Vanessa. Edwin. ¿Quién más va a participar? Prendan sus cámaras, por favor. Muy bien. Sandra. Prendan sus cámaras. Los que van a participar, por favor. Ok. Muy bien. Este. Edwin. ¿Qué sutura vas a utilizar, Edwin? ¿Me las puedes mostrar? Tengo disponible el Nilo del 2 al 5. Y crónico es lo único que tenemos disponible. Ok. Vamos a agarrar el Nilo 2 ceros. Nilo 2 ceros. ¿Sale? Muy bien. Este. Vanessa. ¿Qué suturas tienes? Tengo, pues tengo varias, tengo crónico de cero, tengo seda cero, tengo nylon dos ceros y tres ceros. Vamos a ocupar la seda, Vanessa. La seda del cero. La seda. Sí. Muy bien. Marili, ¿cuál quién es disponible? Tengo de polipropileno. ¿Problema de cuánto? ¿Del uno? No. Es que son grandes. Bueno, quieren muchos ceros. Del seis. Ah, del seis. Problema de seis ceros. Y de, la polipropileno es del cuatro y el nylon es del seis. Y también tengo de ácido poliblicólico o de cuatro. Sí, es que son muy, son muy delgados. A ver, dices que tienes, tienes que tienes prolene del cuatro, era polipropileno del cuatro cero. Ajá. Monopil del cuatro. Ajá, sí, porque el viquilí del cuatro cero, al momento de hacer el nudo, se va, se va, se va a romper. No va a aguantar la tensión. Ok, entonces, utiliza el prolene, prolene cuatro ceros. Polipropileno del cuatro cero. ¿Sale? Ok, muy bien. A ver, Sandra, nos comenta por acá, Sandra. Ok, Sandra está trabajando. Sí, no te preocupes, Sandra. Ok, muy bien. Bueno, todos pónganse sus guantes desechables, todos sus guantes, por favor. Hay que montarse los guantes. ¿Vale? Montarse los guantes. Aquí algo muy importante, jóvenes, los guantes se tienen que poner con técnica estéril porque vamos a hacer un procedimiento invasivo. No, independientemente que nuestra herida a suturar haya sido por un arma blanca, haya sido producida traumáticamente por algún objeto de acero contaminado, sí, de acero inoxidable o acero oxidable contaminado, debemos de manejarlo como una herida aséptica, sí, aséptica. ¿Qué significa la palabra aséptica? Sin contaminación, sin contaminar nosotros nuestra herida. ¿Vale? Nos ponemos nuestros guantes, nuestros guantes de nitrilo quirúrgico, los que tengan. Muy bien. Ok. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver el video, vamos a ver el video de cómo se monta la sutura. Poner mucha atención, por favor, de cómo se monta la sutura y ustedes nos van a hacer la réplica. Nos los van a hacer cada uno de ustedes por separado, por favor, para que los demás participantes los vayan observando. Ok, muy bien, listo, ya todos tienen los guantes, perfecto. Vamos a ver el video, mucha atención, por favor. Me dicen si lo escuchan, eh. Bien, ahora vamos a continuar con el montaje de nuestra sutura. Vamos a abrir nuestra sutura igual de la misma manera. Este es un Vicril del Uno, lo que vamos a usar. Trae una, y vamos a usar el portavujas de Mayo Egar para montar nuestra sutura. El Vicril del Uno es una sutura absorbible y se usa para suturar lo que es la poneurosis. Tomamos de acá nuestra aguja quirúrgica, la montamos a un tercio de la aguja quirúrgica de la inserción del hilo. Cerramos cremalleras y en este momento nosotros vamos a quitar ahora sí toda nuestra sutura que viene acá de la siguiente manera. Mira, estas suturas también traen una memoria, para retirar la memoria tenemos que sujetarlo de acá y buscar la punta, ¿sí? Y hacemos esto, así como lo vemos acá, así hacemos este estiramiento de nuestra sutura. Perfecto, ahora bien, ¿qué no es recomendable hacer en el caso de estas suturas? Que nosotros vayamos a quitar la memoria y hacer esto. Esto no es recomendable porque ¿qué hacemos acá? Le estamos quitando el líquido que trae nuestra sutura. Entonces, repito, se toma de acá, se sujeta, buscamos la punta y hacemos esto para quitar la memoria de nuestra sutura. Y en este momento nuestra sutura ya está lista para ser usada. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí la escucharon? Perfecto. Bueno. Es tu turno, Edwin. Adelante, queremos observarte. Te vamos a, a ver, vamos a observarte, Edwin. Voy a salirme de la presentación para poderte ver. Adelante, Edwin. Ok, no hay ningún problema, solamente voy a usar las pinzas de Kelly porque no tengo portagujas. ¿Hay algún problema? No, adelante, adelante. Vamos con Edwin primero. Ok, muy bien. Él tiene una sutura que es el nylon dos ceros. Es una sutura nylon dos ceros, ¿verdad? Sí, no hay los dos ceros. Es una sutura no absorbible, ¿sí? Y se utiliza únicamente para suturar piel. Adelante. Toma tu portagujas, como si fuera la Kelly, ¿no? Pero el portagujas, pues, ¿cómo es? ¿A tres cuartos? A un tercio. O sea, la aguja quirúrgica la dividimos en tres partes. Se empieza a contar dónde está el ensamblaje del hilo, del hilo con la aguja. El primer tercio, ahí sería donde va la, ahora sí, la, el portagujas. Y cierran la cremallera. Ok. Sí, nada más que sería al revés, porque cuando tú vas a dar el punto, tiene que quedar la aguja hacia adentro, hacia ti la aguja. Hacia ti. Sí, como si fuera pronación, una pronación. Así, mero. Exacto. Así está. A eso, mero. Ahora, muy bien, quítale la memoria, por favor. Sujeta, este, toda la, cerrada ya las cremalleras, con la mano derecha, sujeta el hilo, la parte del hilo de abajito con la mano derecha, en conjunto. Así, así. Eso, mero. Así, así. Eso, muy bien. Toma la punta del extremo de la sutura, en la punta del extremo. Tómala y lo vas a estirar. Se cuenta diez veces para quitarle la memoria, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. El dermalón, el dermalón es una sutura que trae mucha memoria, ¿sí? Entonces, hay que estirarlo bien, bien, para que no se nos enrede. Muy bien, Edwin. Excelente. Muy bien. Ok, ahora sí, el turno de Marili. ¿Te observamos? Bueno, hay un detallito, Marili. Mucho cuidado. Miren, ahí en esa forma donde estás sujetando la aguja con el portahujas, la aguja quirúrgica. Si lo haces tú así como está, ¿qué puedes provocar un accidente? Que se te pueda salir del portahujas la aguja y lesionar a la persona que está cerca de ti. Entonces, como lo pusiste, está bien. Mira, primero vamos a acomodar la aguja bien, ¿sale? Si te das cuenta, Marili, la aguja es muy pequeña. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un polipropileno 4-0, ¿sí o no? La aguja es muy pequeñita. Recuerden que entre mayor sea el número, o sea, mientras más se aleje del 0 el número, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 10, la aguja y el hilo son más finitos. Entre más se acerca el 0, como el 1, el 2, 0, la aguja es más gruesa y el hilo es más grueso. Muy bien. Ok, ahora mira, con la mano derecha, sujeta el portahujas, Marili. Saca, saca las manos de las anillas, saca los dedos de las anillas, pero cierra las cremalleras. Vuelve a montar la aguja para que le quite la memoria. Vuelve a montar la aguja. La aguja quirúrgica. Hacia ti que quede viendo, que es donde vas a dar la puntada hacia ti. Eso, muy bien. Cierra las cremalleras bien. Que se escuche. Cierra las cremalleras. Eso, ya cerró. Ahora, saca los dedos de las anillas. Saca los dedos de las anillas. Saca los dedos, los dedos. Ahora, eso, así. Ahora, quiero que con la mano derecha me sujetes con el pulgar, la sutura, con el pulgar, el hilo de la sutura. ¿Vale? El hilo de la sutura. El hilito. Eso, muy bien. Ahora, con la mano izquierda, sujeta el extremo del hilo. Con la mano izquierda. Con la mano izquierda del extremo. Ahora sí, muy bien. Ahora sí, estíralo 10 veces. Por favor. Eso, ahí le estás quitando. Eso, muy bien. Le estás quitando la memoria a tu sutura. Excelente. Muy bien. Ya quedó. Perfecto. Por ahí, Vanessa. ¿Nos escuchas, Vanessa? Sí. Adelante. Voy a acomodar mi cámara. Ok. Vamos a... Me di cuenta, perdón, que la seda que tengo no tiene aguja. Ok. Entonces, no sé si utilizo... ¿Cuál otro tienes? A ver. Crómico. ¿El crómico de cuánto es? De un cero. Sale. Vamos a usar ese crómico. Vamos a usar cero. Sale. Para que cada uno tenga una sutura diferente y veamos las características al momento de suturar. Sale. Muy bien. Voy a abrir mi... Adelante. Les comento, el catod crómico trae un conservador, es un líquido. Sí, exactamente. Se abre ahí donde está la flechita. Muy bien. Yo he visto que muchos colegas... ¿Qué es lo que hacen con ese liquidito? A ver, al sacar ese líquido. ¿Quién me puede decir? A ver, Vanessa. ¿Qué hacemos con ese líquido? Muchas veces. No lo sé. Inconscientemente. ¿Alguien lo sabe del grupo? ¿Por acá? Desconozco. ¿Participantes? ¿Alguien lo sabe? Bueno. De hecho, sí se siente. Quedó en mi guante. Exactamente. ¿Saben qué hacemos muchos? Lo inhalamos. Lo inhalamos. O sea, nos lo acercamos. ¡Ah! Qué rico, dicen. Cuidado. ¿Sabían que eso provoca cáncer de hígado? No. Provoca cáncer de hígado, sí. Provoca cáncer de hígado, ¿eh? Ok. Hay un estudio que se hizo en España donde las enfermeras quirúrgicas que se jubilaban de un hospital X de España, a la hora que estaban presentando, este, estaban presentando cáncer hepático. Entonces, hicieron un estudio, ¿por qué? Y se sabía que muchos tenían en contacto con esa sutura. Y el crómico y el catcute siempre son los únicos que traen ese líquido, ¿eh? ¿Pero por qué lo traen? Porque es una sutura absorbible. Lo traen para que se conserve, ya que es de origen animal esa sutura. ¿Vale? Muy bien. Ok. Adelante. Ya hice la presión con la aguja, lo saco. Sí, muy bien. Y tomo la punta para hacer la tensión. Eso, bueno. Muy bien. Diez veces. Eso, mero, muy bien. Nada más que ahí, mira, en tu mano derecha tienes mucho hilo. Tienes mucho hilo. Así es. Baja más el hilo, saca más el hilo y que te quede nada más el extremo de la punta del portavujas de Mayo Ega hacia la caja de traba, la articulación. Ahí que te quede. Mira, el hilo, sujétalo, la parte de acá con el pulgar o el índice. De acá, de aquí, sujétalo. Pero que no quede así. Utiliza la mano derecha para sujetar el hilo, por favor. Así como lo tienes, pero sujétame una parte del hilo. Eso, mero. Así, así. Ahora sí, vete a la punta con la mano izquierda, la punta, la terminación de la sutura y ahora sí, estíralo bien. Muy bien. Bueno, una pequeña observación, Vanessa. La aguja está mal colocada. Ok, ¿se coloca el otro sentido? Es como, haz de cuenta, como si la aguja quedara viendo hacia ti. Porque nosotros, es como si tuviera en pronación. En pronación. Porque vamos a suturar. Ahora, siempre suturamos hacia adentro, nunca hacia afuera. Hacia adentro, siempre. Si estamos hablando del punto simple de Sarnock, ¿sale? Ya en los puntos adicionales que vamos a ver, ya es un poco diferente. Ahí, así está bien, pero como que si le das la vuelta a la aguja. Y la vas a tomar a un tercio. Mira, donde se ensambla el hilo, donde se ensambla el hilo con la aguja, es a un tercio. Pero la aguja está, digamos que está, no, es como si estuviera perpendicular. Ok, a ver, ponla, mira. Yo te pregunto, Vanessa, ¿vas a poder dar un punto así como sea esa aguja? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está, ahí está. Así sería. Está bien, exactamente. ¿Te diste cuenta que no la tenías bien colocada? Sí, 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 sí. Cierra cremalleras, cierra cremalleras, ¿sale? Eso, muy bien. Listo. Ok. Muy bien, jóvenes, ya tenemos lista nuestra sutura. Muy bien, ya la tenemos lista. Entonces, ahora sí vamos a pasar al siguiente punto. Ok. Muy bien. De los participantes, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien, Reina Isabel, nos comenta sobre el líquido que contiene el cático crómico. Sí, efectivamente huele a alcohol. Es un químico que trae conservador y no es bueno, no es bueno inhalarlo, la verdad. Bueno, vamos con el siguiente video. Ya quedamos bien ahí y vamos a ver el siguiente video que se llama. Bien. Montaje de la hoja de bisturí. Bueno, en esta parte nosotros, acá, en la hoja de bisturí, pues creo que la única, bueno, la que tiene pad de suturas es Marily, pero ya trae la incisión, ¿verá Marily? Sí, ya tiene la incisión. Ok, perfecto. Bueno, el objetivo era que tuvieran una patita de cerdo o una piernita de pollo, pero bueno, no se pudo, no es expectible. Edwin, ¿tienes alguna pieza patológica? Ah, mira, perfecto, tiene su patita de cerdo, excelente, muy bien. Bueno, ok, mucha atención acá, entonces, vamos a ver cómo se monta la hoja de bisturí. Preparen su mango de bisturí, ¿sale? Y su hoja de bisturí. Vamos a ver el video. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a realizar el primer procedimiento. Aquí tenemos nuestro instrumental que vamos a utilizar para nuestro taller de suturas. Primero tenemos nuestro portaujas de mayo egar, nuestra pinza de disección sin dientes, nuestro mango de bisturí, que en este caso es el número 4, que va a llevar una hoja 20, y nuestra tijera de mayo recta para hacer cortes de los hilos de sutura. Lo primero que vamos a hacer es montar nuestra hoja de bisturí. Lo primero que hacemos es abrirla, la dejamos caer en el campo, tomamos el portaujas de mayo egar y el mango de bisturí. Con la mano derecha se va a buscar lo que es la parte del lomo de la hoja de bisturí y se toma con el portaujas de mayo egar en el lomito, en la esquina superior, ¿sale? Hacemos esto, cerramos la cremallera y vamos a insertarlo ahí y solito hace el clic y ya quedó. Y ya nuestro mango de bisturí está listo para ser usado. Muy bien, ¿sí lo escucharon bien? Sí, perfecto. Vamos a ir por parte para hacerlo. Ahora, ojo, muy importante, muy importante. El mango de bisturí nunca, nunca lo vas a montar con la mano. La hoja de bisturí en el mango nunca se monta con la mano. El mango, la hoja de bisturí tiene un filo, pero un filo increíble, que no te imaginas. Le comento una experiencia en el mes de octubre, tuvo un taller de suturas en la ciudad de Oaxaca y una alumna, ya habíamos terminado el taller, ya habíamos terminado el taller y esta alumna estaba quitando, desmontando la hoja de bisturí y se hizo una incisión de cinco centímetros en esta parte de acá, mira, todito. Pero increíble, increíble. Entonces, muchísimo cuidado, nunca lo monten con la mano la hoja de bisturí. Ahora sí, vamos por partes, vamos con Edwin. ¿Me abres tu hoja de bisturí, por favor, ahí en tu campo? Vamos por partes, uno por uno lo va a hacer, por favor. Edwin, adelante. Sí, maestro, estoy limitado con ese equipo, no lo tengo disponible. Bueno, perfecto, no hay problema. Ok, vamos con Marili. Marili, adelante. ¿Qué mango tienes, Marili? A ver, dime, ¿disponible? Tengo el mango tres y mi hoja es de quince. Perfecto, excelente, muy bien, adelante. Desmontamos un ratito nuestra estructura, hay que sacarla. No, 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 no lo toques con la mano, cuidado, no con la mano, no. Muy bien. Con cuidado. Eso, dale la vuelta. Muy bien, ya quedó, ¿sale? Una recomendación, no tocarlo con la mano, ¿sale? Ok, ya hay que dejarla por ahí. Siempre la hoja de bisturí, cuando ya esté montada en el mango, siempre yo le digo a los alumnos, hay que ponerlo abajo de un campo, ¿sale? Por favor, a ponerlo abajo de un campo, ¿sí? Para que no quede de ahí visible, porque nos podemos cortar. Adelante, Vanessa. Ok, ya está. Yo tengo un mango del número cuatro, y mi hoja de, este, que voy a utilizar es del veintiuno. Perfecto. Ok, entonces la voy a tomar. Perdón, la tomé de forma incorrecta. Ahí está. Listo. Muy bien. Así se monta la hoja de bisturí, ¿sale? Excelente. Pues bueno, dudas, preguntas de los participantes. Claro, nosotros sabemos que si en un momento dado no tenemos a la mano un portahujas, pues lo vamos a montar con la pinza Kelly, ¿no? Sí, con la pinza Kelly. Y si en alguna urgencia no tenemos para suturar, pues lo podemos hacer con la pinza mosquito o con la pinza Kelly. Pero, ojo, una recomendación. Cada instrumento quirúrgico está hecho para cada función específica. La pinza Kelly es pinza hemostática, no hay más. Sí, la pinza mosquito es una pinza hemostática, no hay más. El portahujas no te sirve para hacer hemostasia en un vaso sangrante. El portahujas no. Entonces, cada instrumento tiene una función específica. Muy bien. Seguimos con el siguiente video. Vamos ahora nosotros a hacer una infiltración local con la técnica de rombo. Vamos a anestesiar. Ahora bien, por ahí Edwin, tú que tienes la patita de cerdo. ¿Tiene alguna incisión tu patita de cerdo? Sí, ya la tiene. Perfecto. Ok, ahí es donde vas a suturar entonces esta tarde. Pero imagínese, bueno, en el caso de Marilyn, ya tiene la incisión y la compañera Vanessa va a ocupar dos gazas, verá Vanessa, unir dos gazas, ¿correcto? Sí, así es. Ok, correcto. Muy bien. Entonces, ahorita no contamos con el material del alidocaín y lo que vamos a ver para hacer. Pero voy a enseñarles la técnica de rombo como es en este video para que en un momento dado que se encuentren ustedes en un campo laboral activo y tengan una situación como esta, sepan cómo se anestesia. Primero, tienes tu paciente con una herida. ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primerito, hacer una limpieza de herida. Limpieza. Curación de la herida. Y con nuestra pinza de disección sin dientes, buscar cuerpos extraños en la herida. ¿Cómo qué? Piedras, tierra, algún pedazo de objeto metálico. Si fue con un arma blanca, buscar si no hay restos de objetos metálicos. Limpiar bien nuestra herida. Hacer una buena curación. ¿Con qué? Con agua y jabón. Con agua y jabón. Jabón quirúrgico y agua estéril. ¿Sale? Ya limpiamos bien, bien nuestra herida. Ahora sí, vamos a anestesiar. Anestesiar y es lo que vamos a ver en este video. ¿Sale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es anestesiar nuestra, aquí tenemos nuestra herida quirúrgica que vamos a suturar. Vamos entonces a hacer la infiltración local con lidocaina al 2%. Para esto vamos a usar una jeringa de 5 y una jeringa de insulina. ¿Ok? Este lidocaina al 2%. Recordar que es un anestésico local. Y lo que hacemos acá es nada más cambio de aguja. ¿Sí? Porque como es una piel, es una piel de, vamos a suponer que es la mano de una persona. Vamos a retirar lo que es la parte del aire, de la aguja, que no quede nada de aire en la jeringa. ¿Sí? Porque vamos a hacer un procedimiento invasivo y si tomamos una venita podemos introducir aire ahí. Pero en este caso no se va a tener que tomar ninguna parte de alguna arteria o vena. Porque es por infiltración local. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Miren, la herida quirúrgica siempre se va a dividir a la mitad. ¿Sí? Y vamos a anestesiar la parte de acá y la parte de acá. Voy a darle la vuelta a mi patita. En esta parte de acá, en la mitad de la mitad, vamos a empezar aquí. Aquí se llama enrombo. ¿Y qué es enrombo? Que yo empiezo a la mitad, introduzco aquí en el tejido, en el tejido subcutáneo. Aspiro, inserto líquido y voy retirando. ¿Sí? Y me vengo insertando todo acá. Aquí aspiro, inserto líquido y voy retirando. Y así sucesivamente. Inserto líquido y me voy aspirando, que no haya un besito sanguíneo que yo haya tomado. Igualmente me voy de este lado. Lo mismo aquí, miren, en el tejido subcutáneo, aspiro y voy introduciendo. Aquí mismo, aspiro y voy introduciendo. Aquí mismo, aspiro y voy introduciendo. Y hago la misma maniobra de la siguiente manera. Aspiro y voy introduciendo. Aspiro y voy introduciendo. Repito, en el tejido celular, subcutáneo. Esta técnica se llama técnica de rombo. ¿Sale? Aspiro y voy introduciendo. Aspiro y voy introduciendo. Aspiro y voy introduciendo líquido y retiro la aguja. Muy bien, ahora en esta parte de acá, cuando ya nosotros empecemos a suturar, si nuestro paciente siente dolor al momento de estar haciendo la sutura, pasando el hilo, pasando la aguja quirúrgica, pues hay que podemos utilizar otro poquito de anestesia. Pero en este momento acá, mi patita, bueno, en este caso esta herida, ya está listo para suturar. Ok, muy bien. Eso es infiltración de anestesia local. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con respecto a esto? No, ninguna. Perfecto. Una pregunta por decir, ¿qué cantidad de lidocaína voy a utilizar? La necesaria. El objetivo es que el paciente no sienta dolor. Pero ojo, jamás vayas a poner, muy importante, inserto, aspiro, introduzco, alejo. Inserto, aspiro, introduzco, alejo. Muy importante, si en algún momento que tú insertes, aspiras, hay contenido hemático, hay sangre, retira inmediatamente eso, cambia de aguja y continúa en otro extremo. ¿Sale? Y la pregunta, a ver, ¿por qué tengo que cambiar de aguja? Oh, pues lógico. Si en el bisel de la aguja, en el cuerpo de la aguja, queda resto hemático y tú no cambias, te vas a otro lado, va a jalar y te vas a confundir que tienes a que funcionaste otra venita. Entonces, por eso es la recomendación cambiar la aguja en caso de eso y funcionar en otro lado. Bueno, dice, ¿qué aplico si el paciente es alérgico a la anestesia al 2%? Bueno, pues aquí, aquí sí ya se tendría que ver y se tendría que hacer una sedación endovenosa, ¿sale? Aquí ya se tendría que utilizar otro medicamento como por ejemplo la ketamina o el fentanilo, pero ya tendría que ser un procedimiento un poquito más complicado donde haya una asistencia de ventilación, ¿sí? O oxigenación, que tenga el paciente oxigenación, este, oxigenoterapia. Porque cuando ponemos un anestésico, si estamos en la ketamina o el, este, o el fentanilo como sedación endovenosa, que se va a dormir al paciente para que no sienta, se necesita asistencia de oxígeno. Entonces, el tiempo que lleva yo no he conocido a un paciente que es alérgico a la lidocaina, pero si es alérgico, pues se tiene que buscar otra manera, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sale? Eso sería una sedación endovenosa, ¿vale? Ok, muy bien. Bueno, esto lo vamos a omitir. Vamos a el siguiente video y aquí empieza lo interesante. Punto simple. Mucha atención con el punto simple, ¿sale? Mucha atención con el punto simple, porque aquí nos vamos a llevar al menos unos 5 a 10 minutitos para que lo hagan bien, ¿sale? Y vamos a observar a cada uno de los alumnos para que hagan bien los puntos. Muy bien. Continuamos. Vamos a poner mucha atención al video. Bien. Ahora lo que vamos a hacer acá en este momento es una sutura. Vamos a dar un punto, el punto simple, que es el punto base de cualquier, este, de cualquier herida. Y el procedimiento dice de la siguiente manera. Vamos a tomar el borde de la herida de 3 a 5 milímetros. De 3 milímetros a 5. Vamos a tomar 3. Pasamos nuestra aguja. Siempre es a la mitad del centro de nuestra herida quirúrgica, ¿sale? O de nuestra herida. Pasamos nuevamente a 3 milímetros nuestra aguja. Sí. Lo volvemos a pasar nuevamente a 3 milímetros. Todo se va a manipular, este, con la, con la pinza de disección. Una vez que haya pasado nuestra aguja, lo que vamos a hacer nosotros es pasar nuestro hilo lentamente. Vamos a dejar de 1 a 1.5 centímetros en esta parte de acá. Y ahora sí vamos a hacer las lazadas. Cerramos cremalleras. Y aquí viendo lo importante, en el punto simple son dos lazadas. Se toma la punta, el largo va a ir hacia afuera y el pequeño va a ir hacia mí. Volvemos a cerrar cremalleras. Una lazada. Ahora sí el pequeño va hacia afuera y el largo hacia mí. Nuevamente cerramos cremallera. Hacemos dos vueltas, dos lazadas. Largo hacia afuera y pequeño hacia mí. Este es un punto simple, simple, ¿sí? Es el punto base de toda, de toda herida quirúrgica que se vaya a suturar. Tomamos la punta, hacemos esto. Aquí así, en estas, así como queda. Tomamos nuestra tijera de mayo y vamos a cortar el hilo a un centímetro. Y lo que podemos observar acá es nuestro punto simple. Un punto simple, el punto base de cualquier sutura, de cualquier herida quirúrgica que se vaya a suturar. Muy bien. ¿Cómo lo vieron? Se ve sencillo, ¿no? Una recomendación. Como ustedes están principiando, pueden manipular, este, pueden sacar la aguja y volverla a colocar con la mano como la primera vez, ahorita como práctica. Bueno, en la vida real, cuando vayan a suturar un paciente, al momento de que tú estés haciendo el montaje de tu sutura, tú te puedes puncionar con la aguja. No pasa nada si te punciona. Del dolor que vas a sentir, no pasa nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Una vez que hayas pasado el tejido con el paciente y tú te punciones, no sabemos qué infección de transmisión por vía parenteral trae a este paciente y no las pueda transmitir a nosotros. Por eso, esto se debe suturar con instrumento. ¿Cómo se llama esto? Sutura a nivel máster. ¿Qué es a nivel máster? Con puro instrumento quirúrgico vas a manipular todo. Al final, si se dieron cuenta cómo se cortan los cabos de sutura, así se cortan para que queden a la misma distancia, ¿sí? A la misma medida del corte. Pues muy bien, Edwin, prepárate. Vamos a ver, Edwin, primerito. Vas a dar un punto simple. Vamos a observarte. ¿Sí? Un jurado calificador de 34 participantes, Edwin, te vamos a observar esta tarde. Adelante. Muy bien. Al centro, ¿eh? Acuérdate. Muy bien, al centro. Ok. En el centro inicio, ¿correcto? Sí. Pero mira, la pieza patológica, póntela enfrente a ti. Enfrente. Enfrente. No así como la tienes. Lateral. Lateral. Eso. Así, mero. Así, merito. Siempre enfrente, Edwin. Muy bien. Adelante. Bueno, aquí vas a improvisar, ¿no? Porque no tienes la disección, ¿verdad? Sí, pero no tengo el equipo completo. Adelante. Adelante. Muy bien. Ahí, de hecho, desde ahí ya puedes pasar con la mano el hilo, ¿eh? Jalar con la mano el hilo, ¿eh? Y soltar la mano. Lo que tienes en el instrumento de la mano izquierda, suéltalo. Eso. Que te quede a 1.5 centímetros. Muy bien. Cuidado, cuidado. La recomendación. Ya, ya vas a empezar a hacer las lazadas ahora. Muy bien. Bueno, ahí cuando esté haciendo las lazadas, se hace con la, con la, con la pura mano ya. Puedes manipular el hilo. Ahí suelta el hilo. Acuérdate que el pequeño va hacia afuera. Eso. Ahora sí. Suelta ahí. Cierra cremalleras. ¿Vas a tomar el otro hilo, el hilo largo? ¿Ya lo pasaste o no? Ya, ¿verdad? Sí, ya. Ok. ¿No hay otro? Sí. Doble lazada. Uno, dos. Puntita. Tomas la punta y le das el nudo. Bien. Siempre de manera perpendicular, ¿sale? Ya corto. Ahora sí, ya vas a cortar. ¿Tienes para cortar? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Eso está. Muy bien. Vamos bien. Ok. Bueno, para ser la primera vez, pues ahí vamos, ¿eh? Vamos poco a poco, ¿no? Muy bien. Así es, sí. Aparentemente, que nosotros que estamos de este lado, se ve fácil hacerlo, pero cuando uno ya está en el procedimiento, no es tan sencillo, ¿eh? Muy bien. Este, vamos ahora sí con Marily. Adelante. Sí. ¿Tú qué tienes ahí? ¿El pad? Adelante. Esta. Perfecto. Muy bien. ¿Tienes disección? Toma tu disección. Sí. Muy bien. Pero como un lápiz, toma la disección como un lápiz, Marily. Acuérdate de lo que decía ahorita, como un lápiz, acuérdate, como un lápiz, como un lápiz, como un lápiz, hay que tomarla. Es como un lápiz. Ah, es que yo, Carlos, sí, así. ¿Así? Sí. No, así, mira. Obsérbeme acá, mi. Lo que pasa es que los guantes se quedan muy grandes, ¿verdad? Pero, ¿cómo te acomodes? Pues, ¿cómo te acomodes? ¿Cómo te acomodes? Adelante. ¿Tres milímetros? Eso. Muy bien. Excelente. Pero, hay una recomendación. Una vez que hayamos pasado los dos, es cuando ya recorremos el hilo. Porque te falta pasar el otro borde, ¿no ves? ¿Sale? Lo que pasa es que si haces eso, te puede enredar el hilo. Y se te puede formar un nudo al momento de hacer las lazadas. Eso, Mero. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya se enredó, ¿verdad? ¿No? Ahí está. No. Ah, muy bien. Ya. Ahora sí, suéltalo, suelta la disección ya. La disección ya no te sirve para nada. Ahora sí. Ahí lo puedes manipular ya con la mano. Deja 1.5 centímetros para que no te... Ya es... Muy bien. Suelta la aguja con... del portaguja ya suelta la aguja. Eso, Mero. Doble lazada. Eso, 1, 2, puntita. El largo hacia afuera. Eso, muy bien. Muy bien. Excelente. Una lazada nada más. Una lazada. Eso. Puntita. Pequeño hacia afuera. Pequeño hacia afuera. O sea, la mano derecha va hacia afuera ahora. Sí, pero es que me quedó muy suelto. Sí. ¿Qué sutura estás usando? La... Prolene. Prolene, verás. Sí, es que del 4 está muy delgado. Ok. Está bien. Termina el punto. Termina el punto. Doble lazada. Es doble. Ajá. Doble. Muy bien. Punta. Ahora sí, largo hacia afuera y pequeño hacia ti. Muy bien. Ahí está. Ahora sí vas a cortar ya. Toma la punta con el portagujas y lo pasas a la mano izquierda. Bueno. Córtale. Ajá. En piel siempre cortamos un centímetro. Muy bien. Continúa Edwin. Haz otro punto Edwin. Quiero ver esa patita suturada. Muy bien. Marily, continúa. Nada más que al momento de dar la primera lazada hay que hacerlo más pegado, ¿sale? Más pegado para que se... para que se... para que se afronten ambos bordes de tu herida. Vanessa, tu turno. Adelante. Ok. Sí, como dice, se ve fácil, pero vamos a ver. Es práctica. Yo doblé mis gasitas así como para este... hacer la idea que tenemos dos planos. Entonces, la pinza la puedo tomar... Por supuesto, tengo que meter mis dedos sobre el arillo o lo puedo tomar por arriba. El portagujas se toma de esta manera, mira. Así. No lo veo. Aquí está. Es que estoy viendo otra pantalla de Marily. Así lo puede mover para allá, nada más. Dale ahí moverlo y se mueve. Pero sí se meten los dedos en las cremalleras, ¿eh? En las anillas, perdón. En las anillas van los dedos. En las anillas. Tiene que ir. Ok. Muy bien. Vamos a dar un punto simple. Adelante. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿No tendrá de sobras dos pinzas Kelly por ahí que le sobre? Ahí está. No, no tengo. No, ok. Sino para poner una en cada extremo de las gasas para que no se muevan. Ah, ok. Para que no se muevan. Bueno, ya la pasé. Ok. Ahora sí. Pase todo el hilo. Nada más deje 1.5 centímetros. Donde va a ser las lazadas. Pásala, pasa. Sí. Listo. Ahí está bien. Hay que tomar nuevamente el portabujas de mayo, Ega. Tomar la punta de nuestro hilo. Eso ahí. ¿Lista? No, no. El extremo, no el otro extremo. No, no. Ahí. El hilo. Y vamos a dar una y dos lazadas. Aquí se me complica. Dos lazadas. Ajá. Oye, voy. Déjenme lo paso para el otro lado. Ahí está. Eso ahí está. Dos. La punta exactamente. Es que se mete con la gasa. Sí, es que por el que no tiene estabilidad en las laterales, por eso. Ahí está. Eso. Dale la punta de la punta. Dale, dale. Eso. Bueno. Ahora, una lazada nada más. Una lazada. A punta. Ahora pequeño hacia afuera. O sea, mano derecha hacia afuera ahora. Mano derecha hacia afuera. ¿Hacia acá? Derecha hacia afuera. Hacia afuera. La derecha es al revés. Hacia afuera. Pero perpendicular. Que quede formada una perpendicular hacia usted. Eso. Muy bien. Así. Así muy bien. Ahora vamos a hacer doble lazada. Doble lazada. Es doble. Doble sencilla doble. Eso. Así mero. Y es un punto muy seguro. Porque es un punto simple. Doble lazada se llama. Cuando una más se le da. Al principio se le da doble lazada. Luego una lazada. Una lazada. Es un punto simple. Una lazada. Cuando se le da doble lazada. Es un punto simple. Doble lazada. Es el más seguro. Un punto simple. Un punto simple. Gracias. Bueno, por ahí me salí, me salí un rato de la plataforma. Una disculpa, que fallas técnicas. Muy bien, Vanessa, excelente. Hay que hacer otro punto. ¿Cuáles son los centímetros de distancia entre punto y punto? ¿Como un centímetro? Ah, de la separación entre punto y punto. No, miren, el primer punto se pone a la mitad. Sí, el primer punto a la mitad de la herida. Después de esa mitad, el otro punto va a ir a la mitad. Ah, ok. Después de esa mitad, va a la mitad. O sea, hay que ir haciendo asimetría. Sí, igual del otro lado, a la mitad, luego a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, como vaya quedando y se le pone los puntos que sean necesarios. Por lo regular, la separación es de punto setenta y cinco centímetros en cada punto. Punto setenta y cinco centímetros en cada punto. Correcto. ¿Vale? Correcto. Pero para que se vea simétrico, es así a la mitad, a la mitad, a la mitad. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Ok. Continúen ustedes haciendo las lazadas. Ok. Bueno, tenemos acá. Ok. Dice Gutiérrez, tengo una duda, cuando ya se amarra la sutura, es doble, simple y al final doble. Ok. Bueno, no se llama, este se amarra, se llama lazada, ¿sale? Cuando, y lo que se amarra, se llama nudo, cuando se hace el nudo. Es el, por el término correcto en quirúrgica es nudo, ¿sale? Entonces, primero, ¿cómo es? Yo pongo mi, mi primera, este, lazada, ya pasé mi aguja en el primer borde, en los dos bordes de mi herida, ya pasé mi aguja quirúrgica, ya pasé mi hilo, ahora voy a hacer las lazadas para dar el nudo, ¿sí? Ok. En las lazadas. Muy bien. En la primera, lo primero que hacer, voy a dar doble lazada, o sea, dos lazadas, pasamos el hilo dos veces en nuestro porta agujas y damos el primer nudo, ¿sí? De ahí, vamos a dar una lazada, nudo. De ahí, el último es doble lazada y nudo, o sea, es doble lazada, una lazada, doble lazada. Así es el proceso, ¿sale? Lucero Mendoza en la lazada es una, dos, una. Es doble, una y dos. Así es Lucero. Doble, una y dos. Es un punto simple, doble lazada. Porque también existe la variante donde es un punto, una lazada. ¿A qué se refiere? Que es doble lazada, una lazada, una lazada. Así. Muy bien, Maylin, excelente, muy bien. Muy bien. Para hacer la primera vez, muy bien. Nada más hay un pequeño detalle. Mira, si te das cuenta, los cabos de tu sutura te quedan asimétricos, no te quedan simétricos. Entonces, ¿cuál es la condición para que te queden simétricos? Que con el porta agujas agarramos la punta del hilo, lo pasamos a la otra mano y lo ponemos directo y cortamos a un centímetro. Muy bien, muy bien. Continúa haciendo el otro punto simple ahí mismo en la misma dirección, por favor. Te voy a observar. Muy bien, Lucero y Gutiérrez, espero que les haya quedado, este, clara la duda. El que estamos haciendo resulta un punto simple doble lazada, ¿sale? Que es doble lazada, una lazada y doble lazada, ¿sale? Muy bien. Ok, excelente. ¿Cómo vamos, Edwin? ¿Vamos bien? Muy bien, Vanessa. Ok. Complicado un poquito. Ahí vamos, muy bien. Ahí vas, ahí vas. Tienes apagado tu micro, Edwin. Muy bien. Yo creo que del tercero al cuarto punto ya más o menos. Sí, va mejorando. Y si tuvieras el instrumental correcto, sería mucho mejor, ¿eh? Sí, la verdad sí, porque si hice, como son dos Kelly que tengo, pues no puedo sujetar bien el tecido. Así es, muy bien. Pero bueno. Mis alumnos del diplomado me hacen un punto simple en 30 segundos. ¿Cómo ven? Punto simple. No, pero así se empieza. Por aquí hay una alumna, la vi ahorita por acá, la vamos a saludar. A ver, Dania, ¿estás por ahí, Dania? Ahorita como que te vi por ahí, Dania. Dania Saray, por ahí la vi ahorita. Una de las mejores alumnas del diplomado, cuarta generación. No, ya se fue, Dania. Muy bien. Sí, en 30, Dania hizo un punto simple en 24 segundos. En 24 segundos. Pero hasta el día de hoy nadie ha rompido mi marca. Punto simple en 18 segundos. 28 segundos. Pero tener una habilidad, sobre, bueno, claro, lo hice en una patita de pollo, en una pierna de pollo. Es bien fácil. Si te das cuenta, Edwin, ahora sí la patita de cerdo es muy dura. Cuesta trabajo pasar, ¿no? Pero hacerlo en una patita de pollo es rapidísimo. Es práctica todo esto, ¿no? Muy bien, Marilyn, ¿cómo vamos? ¿Vas bien? Muy bien. A ver. Excelente. ¿Ese pata de sutura es nuevo? ¿Lo compraste? Lo pedí en línea y la leo. Órale, ya lo tenías. Perfecto. Muy bien. En ese se sutura muy bonito, ¿eh? Muy bonito se sutura. Muy bonito. Y tiene marcadas las capas de la piel. Sí, exactamente. Sí, muy bonito. Bueno, tiene la grasa y todo. Muy bien. Excelente. Estoy teniendo una duda en cuanto a las lazadas. Adelante, sí. Creo que estoy confundida con las lazadas. Si son, bueno, ahorita ya las hice, pero se me complica. No sé si además es el tipo de sutura. Pero es hacia, de en esta forma, como hacia afuera. Así, hacia afuera. Correcto. Hacia afuera es. Lo puedes hacer hacia adentro, pero ¿sabes qué pasa si hacia adentro? Al momento de querer tomar la punta del extremo de la sutura, te cuesta mucho trabajo. Porque quedas hacia adentro. Entonces, siempre es hacia afuera. Así, muy bien. Toma la punta. Perfecto, para tomar la punta. Ajá. Y acuérdense siempre, el largo, o sea, el largo, se refiere al hilo, ¿no? El hilo largo y el hilo pequeño. Entonces, siempre yo les digo, el largo, en la primera doble lazada, el largo va hacia afuera. El pequeño hacia adentro. Ya en el otro, cuando va una sola lazada, el pequeño va hacia afuera y el largo hacia adentro. Y en el último, el largo hacia afuera y el pequeño hacia adentro. Y te queda tu punto simple muy bien estructurado. Mis puntos están muy, muy feos. Lo que pasa es que nos hizo falta por ahí conseguir dos Kelly para unirlas esas y darle estabilidad a las gazas y quedaría perfectamente bien. Muy bien, pues ustedes dicen, pasamos al siguiente punto. Es un poco más complicado, ¿eh? Más complicado. El Sarnot es más difícil, la verdad, el Sarnot es un poco más complicado. Sobre todo por el patrón de cómo se maneja. Muy bien, dice Dulce Beatriz. Hola, quedará guardada la clase, no puede entrar. Sí, claro que sí, la clase se está grabando. Se va a subir al canal de YouTube. Los invito a que se suscriban. Me encuentren como Enfermero Abel Ruiz. Ahí están todas las ponencias y ahí pueden repetir ustedes. Y al igual ahí también ver esto y practicar. ¿Por qué no? Practicar en casa también se puede. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto. Nada más que termine Vanessa su último punto. Y vamos a el siguiente punto, que es el punto de Sarnot, que es un punto muy seguro. Pero muy difícil de elaborar también. Muy bien. Bien, entonces por ahí, Edwin, necesito que le des la vuelta a tu patita de cerdo. Dale la vuelta. Al revés. Boca arriba. Boca arriba. Boca arriba. Al revés. Acuéstala. Le vas a hacer una incisión a tu patita. No, al revés. Haz de cuenta que la pones boca arriba. Bájala. Lateral. Bájala así. Así como está, pero bájala. Dale la vueltecita para allá. No, no. Bueno, así es que mira, le vas a hacer una incisión entre los dedos de la pata. Si no, el lateral. Allá del otro lado. En medio, en medio. No, pero por abajo. Ahí, pero a qué lado. De aquel lado. Ahí mero. Ahí. Eso. Haz una incisión. Con mucho cuidado dale una incisión, ¿sale? Porque ahí vas a hacer Sarnot, ya que es la parte más blandita de la patita de cochino. Con tu hoja de bisturí, con mucho cuidado, no te vayas a cortar, por favor. ¿Vale? ¿Vale? Ok, bueno, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿a qué distancia de la herida a la piel se debe de poner el primer punto para que no se desgarre la piel? Bueno, el primer punto va a la mitad de la herida. Y si estamos hablando de un punto simple, es de tres a cinco milímetros del borde de la herida. ¿Vale? De tres a cinco milímetros del borde de la herida, ¿sí? Y el primer punto va a la mitad y de ahí vamos mitad, 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 al extremo tanto derecho como izquierdo. ¿Vale? Muy bien. Vamos ahora a pasar. Vamos a pasar ahora al punto. Uno de los puntos más bonitos, Sarnot. Y uno de los más difíciles de elaborar también. Ok, vamos a ver al Sarnot. Mucha atención. Muy bien. Una vez que espera que Edwin termine de hacer su incisión. Está haciendo la incisión de Fanstein. No, está haciendo incisión, incisión media. Ok. Muy bien. Punto de Sarnot. Un punto muy seguro. Y el patrón dice lo siguiente. ¿Sí lo escuchan? No. No se escucha. Ok, voy a... Ok, voy, voy. Ahí está. Esturar una herida al centro. El patrón dice que entramos un centímetro lejos de nuestra herida y vamos a salir un centímetro lejos de nuestra herida. Igual, así lo marca el patrón. ¿Sale? Un centímetro lejos de nuestra herida quirúrgica. Ok. Aquí en este momento que ya hayamos pasado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle la vuelta a nuestra aguja quirúrgica en sentido contrario. Para regresar. Es como si fuéramos a hacer un punto simple. Yo siempre me acomodo a hacerlo de esta manera. Fíjense. Vamos a salir a tres milímetros del borde de la herida. Como si fuéramos a hacer nosotros en este momento un punto simple. ¿Sale? Pero en la misma dirección tomamos ambos bordes que pasen ambos bordes. Ya una vez que haya pasado los bordes abrimos las cremalleras y con nuestra pinza de disección sin dientes jalamos nuestra aguja. Una vez que haya pasado nuestra aguja vamos a jalar nuestro hilo muy lentamente de la siguiente manera. Y vamos a dejar de uno a 1.5 centímetros como lo habíamos dicho. Ahí me pase un poquito. Si me pase un poquito, ¿qué hago? Para que no me quede muy corto al momento de cortar. Yo lo puedo jalar tantito. Puedo jalar tantito el hilo. Ahí está de esta manera. Y vamos a hacer las lazadas que nosotros ya conocemos. Cierro cremalleras. Y vamos a dar 1, 2 lazadas. La punta de la lazada. El largo hacia afuera. Y el pequeño hacia mí. Nuevamente cierro cremallera. Una lazada. La punta. El pequeño va hacia afuera. Ahora sí. Y el largo queda hacia mí. Cierro cremalleras. Doble lazada. Y vamos a hacer nuevamente que el largo vaya hacia afuera. Y el pequeño hacia mí. Aquí podemos ver que este es un punto muy seguro. El del Sarnot. Mire. Aquí. Acá tiene doble amarre. ¿Qué hacemos entonces con la punta de nuestra pinza? De nuestro porta agujas de Mayo Egar. Vamos a cortar hilo. Así como se ve en la parte de acá. A un centímetro siempre. Y queda aquí. Podemos observar que queda nuestro punto de Sarnot. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo lo vieron? Va de nuevo. Va de nuevo. Hay que poner mucha atención, por favor. El patrón dice. Entro un centímetro. Entro un centímetro lejos al borde de mi herida. Salgo un centímetro lejos del otro borde de mi herida. Cerca de mi herida. Y regreso tres milímetros. Y salgo tres milímetros. Va de nuevo. Para que lo vamos a ver nuevamente el video. Bien. Vamos a continuar en este momento. Vamos a hacer el punto de Sarnot. El punto de Sarnot es un punto muy seguro. Aquí en nuestra herida quirúrgica. Lo vamos a hacer igual al borde. Al centro de la herida. Siempre vamos a empezar a suturar una herida al centro. El patrón dice que entramos un centímetro lejos de nuestra herida. Y vamos a salir un centímetro lejos de nuestra herida. Igual. Así lo marca el patrón. ¿Sale? Un centímetro lejos de nuestra herida quirúrgica. Ok. Aquí en este momento que ya hayamos pasado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle la vuelta a nuestra aguja quirúrgica. En sentido contrario. Para regresar. Es como si fuéramos a hacer un punto simple. Yo siempre me acomodo a hacerlo de esta manera. Fíjense. Vamos a salir a tres milímetros del borde de la herida. Como si fuéramos a hacer nosotros en este momento. Un punto simple. ¿Sale? Pero en la misma dirección tomamos ambos bordes. Que pasen ambos bordes. Ya una vez que haya pasado los bordes. Abrimos las cremalleras. Y con nuestra pinza de disección sin dientes. Jalamos nuestra aguja. Una vez que haya pasado nuestra aguja. Vamos a jalar nuestro hilo. Muy lentamente. De la siguiente manera. Y vamos a dejar de uno a 1.5 centímetros. Como lo habíamos dicho. Ahí me pase un poquito. Si me pase un poquito. ¿Qué hago? Para que no me quede muy corto al momento de cortar. Yo lo puedo jalar tantito. Puedo jalar tantito el hilo. Ahí está de esta manera. Y vamos a hacer las lazadas que nosotros ya conocemos. Cierro cremalleras. Y vamos a dar 1, 2 lazadas. La punta de la lazada. El largo hacia afuera. Y el pequeño hacia mí. Nuevamente cierro cremallera. Una lazada. La punta. El pequeño va hacia afuera. Ahora sí. Y el largo queda hacia mí. Cierro cremalleras. Doble lazada. Y vamos a hacer nuevamente. Que el largo vaya hacia afuera. Y el pequeño hacia mí. Aquí podemos ver que este es un punto muy seguro. El del Sarnot. Mire. Aquí. Acá tiene doble amarre. ¿Qué hacemos entonces con la punta de nuestra pinza? De nuestro porta agujas de Mayo Egar. Vamos a cortar hilo. Así como se ve en la parte de acá. A un centímetro siempre. Y queda aquí. Podemos observar que queda nuestro punto de Sarnot. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Vamos. Uno para Edwin. Adelante Edwin. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Bueno. Aprovechando el espacio. Les comento. Que este curso es totalmente gratis. Si alguien desea obtener su constancia. Como asistente a este curso de manera virtual. Su constancia con valor curricular de ocho horas. Por la Escuela Superior Mía de Sócrates. Tiene un costo de trescientos pesos. Los interesados me pueden mandar un WhatsApp. A mi número personal. Que les voy a dejar acá. Con su nombre completo. Grado académico. Y por ahí mismo les daré el método de pago. Para obtener su constancia. Nueve cincuenta y uno cuatrocientos veintitrés sesenta y cinco cero ocho. Es el mínimo de celular. Me mandan un WhatsApp. Y por ahí les hago llegar los datos para el pago. Y para obtener su constancia digital. Adelante este también Marily. Hacer el punto de Sarno. También Vanessa. Adelante por favor. Vamos. Les voy dirigiendo. Muy bien Edwin. Vas a entrar un centímetro. Un centímetro. Lejos de tu herida quirúrgica. ¿Te acuerdas que en el simple entrabas a tres milímetros? De tres a cinco milímetros. No. Ahora un centímetro vas a entrar. A un centímetro. ¿Sale? Sí. A un centímetro. Muy bien. A un centímetro. Perfecto. Muy bien. Igual Marily también este. Vanessa lo mismo. Sí. A un centímetro. Perfecto. Muy bien. Y vamos a salir a un centímetro también. Sí. Muy bien. Salimos a un centímetro. Y de ahí vamos a regresar nuevamente. En la misma dirección. Pero vamos a entrar ahora a tres milímetros a regresar para hacer las nudadas. ¿Sale? En ambos lados, ¿no? En ambos lados. Sí. Pero vas a regresar sobre la misma dirección. Muy bien. Gracias. 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 Muy bien. Excelente. Muy bien. Veo que te acomodas Marily sin disección. Te acomodas mejor. Muy bien. Ahora sí las lazadas que ya conoces. Eso mero. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Te quedó bien. Muy bien. Marily. Hay que cortar nada más los cabitos. Que guarde que es un centímetro de los cabos de sutura. Un centímetro que quedan los cabos del hilo. Muy bien. Muy bien, Vanessa. Vas muy bien. Y Edwin también. Va bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bien, Vanessa. Les sugiero, Vanessa, que cuando tenga tiempo, que vea la clase grabada y que consiga una patita de pollo, un muslo de pollo y que lo practique ahí y se va a dar cuenta que es más fácil. Va a ver. Se va a dar cuenta que es muy fácil. Veo que sí tiene, sí tiene realizar este de la, ahora sí la parte de, ya le agarró, ya le agarró al patrón. ¿Qué se llama patrón? El, la forma de cómo se hace el punto, o sea, los pasos a seguir. Eso se refiere al patrón. Ya, ya le entendió. Muy bien. Ya se acabó su sutura, verá. Ya nomás les quedó, ya le quedó un pedacito, ¿no? Sí le alcanza todavía para otro de Sarnot. Adelante. ¿Cómo, Edwin? Muéstrame tu Sarnot. A ver, quiero ver la patita. Ya quedó el primero. Se me zafó el punto. ¿Cómo crees? Chispas. Bueno, hay que volver a empezar otra vez, entonces. Muy bien. Ok, por aquí nos pregunta. ¿Podría repetir cuántas lazadas son? Ok, siempre vamos a hacer un punto doble lazada, ¿sale? O sea, simple o Sarnot. ¿En qué consiste? En la siguiente. Una vez que ya pasé los dos bordes de mi herida, yo voy a tomar mil lazadas. El primer, el primer nudo que voy a hacer es doble lazada. Es doble lazada, nudo. Una lazada, nudo. Doble lazada, nudo. ¿Sale? Es doble lazada, una lazada y doble lazada. Eso se llama un punto de Sarnot doble lazada, que es un punto muy, muy seguro. ¿Sale? No sé si quedó claro la duda por ahí. Maestra Lorena, la quiero ver con su patita de cerdo, suturando, maestra Lorena. Muy bien, excelente. Aldair, te esperamos en el diplomado, Aldair. No lo pienses mucho. Iniciamos el sábado, Aldair. Te vas a realizar un punto de Sarnot en 30 segundos, Aldair. Te vas a ganar un premio. Te vas a ganar un gorrito quirúrgico. Si lo logras. Muy bien, muy bien, vamos bien. Excelente. Así es, maestra Lorena. Muy bien. Muy bien, Vanessa. Muy bien, Marilyn. Muy bien, Edwin. Igual, Edwin, compra tu... ¿Estás estudiando medicina, Edwin, o ya eres enfermero? Enfermería. ¿Estás estudiando o ya terminaste? Soy técnico y estoy en la licenciatura ahorita. Perfecto. Te sugiero que te compres tu estuche de sutura, de disección, Edwin. En la librería Leo lo vende y no vale muy caro, ¿eh? Está como 400 pesos, creo, más máximo. Sí, lo voy a checar porque sí hace mucha falta. Sí, bastante. Bueno, a pesar de que en las unidades de primer nivel no hay tanto equipo, pero sí es necesario, sí hace falta. Sí, así es. Por aquí tenemos a alguien que trabaja en primer nivel. Dulce Beatriz, ¿me escuchas por ahí, Dulce? Dulce Beatriz, alumna del diplomado de vacunas, ¿me escucha? Sí, perdón, es que se cortó, no escuché muy bien. ¿Qué preguntó? Dulce Beatriz, ¿cuántas futuras le han llegado a su unidad? ¿Cuántas heridas nos puede compartir su experiencia? Pues ahorita, la verdad es que no, no muchas. Este, creo que a lo mejor he realizado como dos o tres, pero. Pero se han llegado. Sí, puntos simples y únicamente para retiro porque hay un hospital un poco cercano, entonces ahí se acude, ahí acude casi a la gran mayoría de personas. Pero sí le ha llegado un paciente y. Sí. Y en ese momento, pues uno se pone un poco nervioso, ¿no? Porque. Sí, sobre todo. Pues está el familiar. Llegan, pues llegan asustados. Y el familiar de asustado y pues. Y la enfermera asustada, chispas. Y la enfermera asustada y todos asustados. No, pues ya retiro uno al familiar y ahí nosotros tenemos pues la, la ventaja de que se contaba con un auxiliar de salud de la localidad, de las localidades. Entonces ellos eran quienes apoyaban, este. Pues sí les decíamos, bueno, yo no, yo sí les decía, ¿sabes qué? Es inevitable que no te duela, entonces. Tiene, tiene que aguantarse, ¿no? Desafortunadamente a veces no tenemos todos los materiales y trabajábamos con, con lo que había. Pero sí han sido pocos, pocos pacientes, la verdad. Sí, así es exactamente. Muy bien, gracias por. A ver, por aquí vi a alguien más también que trabaja en primer nivel. Erika, ¿estás por ahí, Erika? Erika, Erika, ¿me escuchas? Erika, alumna del diplomado de pediatría. No, no está Erika. Muy bien. Vamos bien, excelente. Quiero ver ese punto de Sarnot Edwin. Que lo muestres a la pantalla. Andrea, ¿trabajas? Andrea Ruiz, ¿trabajas en primer nivel, verdad o no, Andrea? No, maestro, yo soy pasante de enfermería en el hospital H.R.E.O. Ah, diplomado de terapia de infusión, ¿verdad? Sí, en el diplomado de terapia de infusión. Me reportó la maestra Lorena que no entregó su tarea, ¿es cierto? No es cierto, es broma. Ah, bueno, yo... Es broma. Yo se lo entregué. Sí, pero hay uno de tus compañeros que no lo han entregado, ¿eh? Por favor, por ahí dile al amigo Jorge. Hay unos que no han entregado, ¿vale? Sí. Ustedes están al 100 en eso, ¿vale? Muy bien. Bueno, Lucero Mendoza dice, maestro, nudo del punto queda a un lado de la herida. Así es, efectivamente, siempre va a quedar, no queda encima de la herida, queda a un extremo de la herida, ¿sí? Siempre va a quedar en la parte externa. O sea, de nosotros, o sea, de nosotros queda en la parte distal, o sea, lejos de nosotros. Queda en la parte externa, pero sí queda a un lado el punto, en los nudos, pues. Tal vez no queda encima ni de tu lado, sino el lado externo. Así es. Muy bien, muy bien, Marilyn, excelente. Ok, a ver, quiero ver tu punto, Edwin. Muy bien, Marilyn. El otro punto que vamos a ver es muy sencillo de hacer, se van a dar cuenta que es más fácil, ¿eh? No hay mucho, pierde. Nada más es la cuestión de conocer el patrón. Por eso, cuando tengan ustedes la oportunidad de, tengan su centro hospitalario y les llegue un punto a suturar, digan, yo lo hago, vamos. Lo podemos hacer, claro, enfermería puede suturar, necesariamente tiene que ser un médico. Y eso con todo respeto para el personal médico, ¿no? Pero uno lo puede hacer también, pues. Y es bonito vivir la experiencia. Por ejemplo, a mí me tocaba que cuando estaba yo en el área de quirófano, en un hospital donde trabaja anteriormente, el cirujano piel te lo deja, ¿no? Y te quedas con el interno. Y ya le decía, con el interno, sale, doctor. Dividíamos la mitad, ¿no? La mitad yo, su turno, y la mitad usted, doctor. Con el médico interno. Bueno, si yo gano, usted invita a la coca, y si no, yo lo invito, sale, pues. Y ahí me ponía con el interno, puro sarno. Sí, pues. Y por luego, los médicos internos, este, pues se ponen un poco nerviosos, ¿no? Luego, este, una vez por ahí, el doctor me dijo, pásale un portahujas que no tiemble al, al, al médico interno. Yo no lo entendía por qué me decía eso, ¿no? Que yo le pasara un portahujas que no tiemble, ¿no? Pues no existe ningún portahujas que no tiemble, porque quien tiembla realmente, pues, es la mano de uno al momento de estar haciendo el procedimiento. Ah, supongo que ya te hizo sudar esa patita de cochino, Edwin. Muy bien. La verdad, sí, ha quedado un poco. A ver, ¿ya quedó, ya quedó o no quedó? Muy bien, Marilyn, ya acabó su pato. Excelente. Ya te acabaste la sutura, ¿verdad? O sigue todavía. ¿Te alcanza a ver, no? Había otra. Ah, muy bien, perfecto. A ver. A ver, a ver. Ah, exacto. Sí, se ve, pues, se ve, se ve. Muy bien. Sugerencia, hacerlo posteriormente con equipo completo. ¿Vale? Muy bien, Vanessa, ¿cómo vamos, Vanessa? Ya hice otros. A ver, ¿nos lo puede mostrar a la pantalla, por favor? A ver. Ahí está. Voy. A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos con el patrón. Nuevamente. Eso menos. Sí, muy bien. Nada más que ahí le quedó como cruzado el hilo, ¿no? Sí. Quedó enredado. Hay que evitar eso porque ese hilo puede provocarnos un proceso infeccioso. ¿Sale? Sí, se puede llegar a un proceso que se llama, se puede quedar ahora sí impregnado en la piel y empezar el proceso de, y el proceso de retiro de punto le va a ser muy doloroso para el paciente. Ah, ya consiguió la scale y muy bien. Ya. Excelente. Para que le dé estabilidad. Muy bien, Marily, a ver. Excelente. ¿Es la primera vez que suturas, Marily? Sí, nunca había hecho este punto. Muy bien. Nada más había hecho simples. Muy bien. Muy bien, excelente. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente punto, ¿sale? Es un punto muy sencillo. Por ahí, si ya se les acabó su sutura, hay que abrir una sutura nueva. La que tenga, no importa. La que tenga. Muy bien, Edwin. Ya quedó, ¿verdad? Sí. Ahí vamos. Eso mero. Vas a llegar a ser un gran enfermero quirúrgico, Edwin. Muy bien. Y tenemos punto. Punto en U. Punto en U. Bien. Ok. Punto en U. Mucha atención. Mucha atención. Mucha atención. Bueno, ahora vamos a hacer un punto que se llama punto en U, que es de la siguiente manera. El patrón del punto en U nos habla que debemos hacer el punto de la siguiente manera. Igual siempre al centro de nuestra herida a suturar. Entramos 3 milímetros del borde de la herida. De acá, de adentro hacia afuera. Salimos 3 milímetros. Nos pasamos acá. Entramos 3 milímetros. Salimos 3 milímetros. Y hacemos las lazadas que nosotros ya conocemos. Doble lazada, una lazada y triple lazada. Vamos a hacerlo para que lo vean. Ok. Vamos a darle la vuelta a nuestra aguja quirúrgica. Tiene que quedar así. Yo de esta manera, yo me acomodo así para hacerlo. Entonces vamos a pasar aquí nosotros 3 milímetros de nuestra herida. ¿Sale? Yo también lo puedo hacer. Fíjense. Este, puedo pasar los dos bordes. Así como lo vemos. Paso los dos bordes. Si llega a pasar esto, como es una patita que está cortada a la mitad, no se preocupen. Lo volvemos a intentar nuevamente. Si, vamos a darle la vuelta nuevamente a nuestra aguja quirúrgica. Si, y vamos a seguirlo intentando. A veces la parte de la piel, de nuestra pieza que utilizamos siempre, se pone un poco en este paso. Cuando ya ha pasado un poco de tiempo, empieza a ponerse como un poco resistente al paso de la aguja. Pero bueno, aquí ya pasamos. Lo importante es que pase. ¿Sale? Ya pasó. Nuestra aguja la vamos a jalar con la disección. Una vez que haya pasado, viene lo importante. Lo que yo les comentaba acá, miren. Vamos a jalar tantito nuestro hilo. Este es el punto en U. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuestra aguja y la vamos a cambiar viceversa. O sea, quiere decir que vamos a regresar. Sale nuevamente. Sale. Por eso es como formando una U. Como es un nombre del patrón de esta sutura. Lo dice. ¿Cuántos centímetros dejamos acá? Aquí dejamos un centímetro aproximadamente de separación. Miren. Un centímetro de separación aproximadamente. Vamos a tomar nuevamente el borde. Tres milímetros. Nunca lo olviden. Sale. Ok. Pasamos el borde acá. Ya lo pasamos. Una vez que lo hayamos pasado. Podemos tomar nuevamente luego el otro borde para hacerlo con un poquito de más facilidad. ¿Sale? Como les comentaba, muchas veces las patitas empiezan a poner un poquito duras en ese sentido literalmente hablando para poder hacer este punto en U. Pero vamos a seguirlo intentando. ¿Sale? Aquí vuelvo a entrar y aquí nuevamente tomo mi borde y vuelvo a salir. Aquí se dan cuenta ya salí. ¿Sale? Y ahí como podemos observar, si podemos observar detenidamente, estamos viendo que aquí se forma una U. Es lo importante. Por eso el punto se llama punto en U. Y aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar nuestro hilo y vamos a dejar igualmente un centímetro aproximada. Uno a uno punto cinco centímetros. Ahí miren. Podemos ver cómo se forma. Y aquí vamos a hacer lo que nosotros ya sabemos hacer. Cerramos cremalleras. Hacemos uno, dos, doble lazada. Y aquí es lo mismo. Largo hacia afuera y pequeño hacia mí. ¿Sale? Una lazada nuevamente. Ahora sí, el pequeño hacia afuera y largo hacia mí. ¿Sale? ¿Vale? Y vamos a volver a hacer doble lazada, largo hacia afuera y pequeño hacia mí. ¿Sí? Y apretamos bien, bien. Y aquí tenemos nuestro punto en U. Un punto muy seguro que se utiliza, como lo mencioné, para suturar. Cortamos igual a un centímetro. Si estamos hablando de piel, si es interno, se corta a menos de tres milímetros. Se usa en la salpingoclasia para hacer la obra así, para hacer la sutura en las trompas de falopio, para suturar alguna arteria, para suturar el útero y suturar el peritoneo. ¿Cómo lo vieron? ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que entras desde tu parte interna, donde tú empiezas, entras tres milímetros, sale tres milímetros, la forma a la U y te regresas nuevamente. Haz de cuenta que hicieras dos puntos simples a la vez, pero como si formara un camino, uno va y otro regresa con el mismo hilo y al final haces los nudos. ¿Sale? Vamos a intentarlo, por favor, Edwin y Marilyn, por favor. ¿Sí? 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 ¡Sí? ¡Sí! Gracias. Muy bien, excelente, muy bien, muy bien. Sandra Alonso dice, qué triste que no pude hacer mi sutura, hago mi video en casa y se lo envío. Sí, por favor, Sandra. Ya sabe que la clase queda grabada, lo voy a subir al canal de YouTube esta misma noche para que lo puedan ver y todos practiquen en casa. Acuérdense que la práctica hace al maestro, ¿sale? La práctica es muy importante, nosotros podemos ver una perspectiva ahorita como observadores que somos, pero ya el momento de hacerlo es muy diferente. Muy bien, muy bien, a ver cómo vamos. Acuérdense, son dos puntos simples, uno que va y uno que viene con el mismo hilo, ¿sale? Muy bien. Eso. Muy bien, este, Vanessa. Adelante. Con esto más fácil, con esta sutura. Muy bien. ¿En dónde trabaja usted, Vanessa? Yo en una distribuidora de insumos para heridas. Órale, excelente. Muy bien. ¿De Mérida, Yucatán? De Mérida, sí. Excelente. Eso, ahora hacer las lazadas, eso, Mero. Muy bien. Excelente. Muy bien. Voy a comprar mi patita, o mi modelo. Sí, sería muy bueno. Excelente. Me mueve mi gaza. Muy bien, excelente. Ya le agarró, está muy sencillo, si se dan cuenta, ¿eh? Es agarrarle nada más, es transformar la U y anudar. Muy bien, Marily, vas con la tercera sutura, ¿verdad? Sí. Excelente. Es que acabo de romper la aguja. ¿Cómo? ¿Se dobló? Ajá. Y por eso mejor ya no la agarré. Sí, ya no, porque ya no te va a servir. Sí. Muy bien. ¿Cómo vamos, Edwin? ¿Ya quedó? ¿Punto, Enú? Bueno, ahí se le apreté mucho y a mí se me fue a través del tramaje de la gas. Sí, por lo mismo. Y se alcanza a ver. Muy bien, pero sabe bien el patrón, conoce el patrón, Vanessa, el patrón es bueno. Muy bien, Lucero Mendoza dice, el nudo queda en la parte interna, la U queda en la parte exterior, ¿es correcto? Ok, bien, mira, en el punto en U siempre empezamos de nosotros, ¿no? Hacia adentro, hacia afuera y regresamos. Y efectivamente, el nudo va a quedar en U, va a quedar en nuestra parte de nosotros. Sí, en la parte interna, es correcto, Lucero. Pero en el punto simple y de Sarnot queda en la parte externa del nudo, ¿sale? Hacia nosotros. Es correcto. A ver, Marilyn, vamos a ver un punto. Elabora uno, quiero ver. Muy bien. Muy bien. Lucero Mendoza, ¿es usted de acá, de la región del Istmo? Buenas noches, maestro. ¿De dónde eres, Lucero? Buenas noches. De la Mixteca, Guajua Pan. Ah, mira, estaría interesante que vinieras a nuestro diplomado de quirúrgica. Eres pasante, ¿verdad? ¿No? ¿Sí, no? ¿O terminaste la carrera? Sí, estoy por hacer el examen práctico. Órale, muy bien. Ahora que tengamos el diplomado, por ahí hago transmisión en vivo. Me pueden buscar en Facebook y me agregan todos los talleres de prácticas en la sala de quirófano de la universidad. Lo transmitimos en Facebook Like. Ahí nos pueden ver, ¿sale? Para que aprendan un poquito más del área de quirúrgica. Les voy a dejar mi page para que me manden solicitud y por ahí puedan ver las clases, todas las clases, desde el lavado quirúrgico de manos hasta la sutura de alguna herida. Sí, muchas gracias. Muy bien. Ok, bueno, dice Coyolica, si puede repetir lo que dijo de los nudos. Claro que sí. Es doble lazada, una lazada y doble lazada. Así es, Ale. Y en cuanto a cómo quedan, en el caso del punto en U, el nudo va a quedar en la parte interna. Así a nosotros nos va a quedar el nudo al formarse ya como tal. Pero si hablamos de un punto simple o un punto de Sarnot, el nudo queda en la parte externa hacia nosotros, ¿sale? Pero es doble lazada, una lazada y doble lazada. Para todos los patrones es lo mismo, ¿eh? Doble lazada, una lazada y doble lazada, ¿sale? De todos los puntos que vamos a ver. Muy bien. Muy bien, Marilyn, ya le agarraste. Veo que te acomodas mucho mejor sin pinza de disección. Pero sí es recomendable usar la pinza de disección sin dientes, ¿sale? Porque en la vida real, al tomar un tejido de un paciente, sí va a ser un poquito complicado tratar de poderlo, pero por así, penetrar la aguja quirúrgica al momento de pasar en los bordes. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ah, era, se formó la aguja y te quedó, mira, muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, Vanessa. Muy bien. Vamos ahora a esperar a Edwin que nos muestre su punto en U. ¿Queremos verlo, Edwin? Usted ya ha saturado, ¿verdad, Vanessa? No, es la primera vez, pero... Bueno, mueve muy bien las manos, tiene el muñequeo perfecto, ¿eh? Esa primera quirúrgica. Soy enfermera nefróloga, pero nunca había, nunca había saturado. Pero mueve muy bien las manos, tiene ese, ese muñequeo que se necesita, ¿eh? Era mi sueño ser enfermera quirúrgica, pero ya... ¿Cómo cree? Lo dejé un poquito atrás. Ok. La enfermedad quirúrgica es muy bonita, es una muy buena profesión. Muy buena especialidad, muy buena especialidad. Cuando estaba estudiando eso quería hacer, pero la vida me llevó por el camino de nefrología. Ahora nefrología. Ahora en heridas. Entonces, pues, me gusta mucho heridas, pero es complementario suturar para algún tipo de herida aguda. Claro, desde luego. Muy bien, a ver, Edwin, queremos verlo, a ver. Eso, mira, ahí se ve cómo se forma la U, perfecto. Muy bien, vamos, siguiente punto. Va a ir avanzando. Dale, vamos a ver el punto, el siguiente punto. Bien, continuamos. Bien, continuamos. Vamos a hacer ahorita el punto en 8, es un punto en forma de 8 o punto en 8. Esto se utiliza para reparación de tendones, también se usa para cerrar a veces lo que es cirugía dental, alguna incisión bucal que se haga internamente. Tomamos nuestra sutura y el punto en 8 es de la siguiente manera. Vamos a entrar de este lado, de adentro hacia afuera, de 3 milímetros del borde de nuestra herida, como lo había dicho. En este caso, sujetamos bien. Vamos a tratar de pasar. Nuestra patita ya está un poco dura, literalmente hablando. Pero lo vamos a intentar, ¿sale? Vamos a pasar acá. Lo importante es pasar primero. Ya pasamos acá. ¿Qué hacemos? Con nuestra pinza y sección sin dientes, lo vamos a jalar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense bien, aquí viene lo interesante. Porque aquí nosotros vamos a entrar nuevamente en la misma dirección, pero de la parte externa, no de la parte interna. Vamos a entrar, fíjense. Entramos así, lo jalamos con nuestra disección. Este punto se llama punto en 8. Y vamos ahora sí, nosotros a hacer lo siguiente. A jalar nuestro hilo, ¿sale? Nuestro hilo de la siguiente manera, si lo pueden observar ahí. Vamos jalando nuestro hilo, vamos a dejar de 1 a 1.5 centímetros para hacer nosotros nuestros amarres que ya conocemos. Cerramos cremalleras, doble lazada, 1, 2, la punta y vamos a hacer el largo hacia afuera. Siempre acuerda, es el largo hacia afuera. Una lazada, tomamos la punta y vamos a hacer el pequeño hacia afuera. Nuevamente, doble lazada, punta y el largo hacia afuera. Y ya tenemos nuestro punto en 8, perdón, nuestro punto en, sí, sí, nuestro punto en 8. Y cortamos a un centímetro. Y este es nuestro punto en 8, miren. Sí, entro, salgo, pero entro por fuera y vuelvo a salir. Y nuevamente hago el amarre, así como lo vemos acá. Sí, este es nuestro punto en 8, que se utiliza para la reparación de tendones o en cirugías bucales. Muy bien, el punto en 8, si se dan cuenta, también el nudo te queda en la parte interna hacia ti, ¿sale? Al hacer los amarres y es el mismo patrón, doble lazada, una lazada, doble lazada, ¿sale? Muy bien, adelante ahora sí. Vamos a hacerlo nuevamente. Está muy sencillo, ¿eh? Está muy sencillo. Yo de a mí hacia afuera, entro de interno hacia afuera, paso un borde. De ahí saco la aguja y me voy del otro lado, inserto la aguja de aquel lado y regreso nada más en un borde. Y hago las lazadas, ¿sale? Adelante. Muy bien, vamos, Marilyn, vamos, Vanessa, vamos, Edwin. Vamos, Edwin. Vamos. Vamos. Muy bien, muy bien, excelente. Eso, muy bien, Vanessa, hay que entrar, eso, en la misma dirección, muy bien. Solamente un borde, ahora sí. Y hay que hacer ahora sí, adelante. Adelante. Muy bien. A ver, Marilyn, adelante. Quiero ver un punto, por favor. Es que no me, creo que no me está saliendo. Porque ya hice uno simple. Bueno, como si fuera uno simple. A ver, no, vamos nuevamente, te voy guiando, te voy guiando, a ver. Monta tu estructura y vas a entrar, este, de interno a externo, o sea, de a ti hacia afuera. Al revés, no, interno, de a ti hacia afuera. Eso. Saca la aguja, pasa un solo borde. Saca la aguja, ok, ahora sí. Vuelve a montar la aguja y te vas del otro extremo. Acá. Ajá, y vas a entrar ahora de afuera hacia adentro, pero en la misma dirección. De adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro, perdón, de afuera hacia adentro. ¿Vale? Eso, muy bien. Nada más un borde, un borde, nada más en la misma dirección. Saca la aguja. Eso, ahora sí, y haces las lazadas. Y listo, ese es punto en ocho. Ya viste. O sea, entro en un borde, entro en un borde, mira Vanessa, entro en un borde, voy a entrar del otro lado, pero del otro borde nada más, y hago las. Se forma un ocho, ahorita que lo voy a matar a ver cómo se forma un ochito. Un numerito ocho ahí, muy bien. Edwin, ¿vas bien? Dale, muy bien, practiquelo. Eso, ok. Tengo un mensaje acá de Rochelle, dice yo no tenía material, y utilicé lo que encontré en mi casa para improvisar y suture una pierna de pollo. Ya se me terminó mi sutura, utilicé Katkut 2.0. Perfecto. Prende tu pantalla, por favor, y me muestras tus puntitos y te doy mi punto de vista. Prende tu camarita para que te veamos, Rochelle. Y nos muestres tus puntos. Aquí todos estamos para aprender, ¿eh? Aquí todos venimos a aprender, todos estamos en ese proceso. O al igual, si gustas, si no tienes buena recepción, me lo puedes mandar al WhatsApp también, Rochelle. Me lo mandas a mi WhatsApp, hay el número que dejé, y por ahí te hago los comentarios. ¿Sale? Muy bien, ya vieron que está muy sencillo, ¿sí o no? Está sencillo el punto en ocho, no hay pierde. Entro en un borde y salgo del otro borde. Ah, bueno, aquí ya se va a conectar Rochelle. A ver, muy bien, vamos a ver tus puntos. A ver. Vamos a ver. Maestramelos. Ya, ya te vemos en pantalla. ¿Sí? A ver. Sí, este. Adelante. De aquí practiqué el punto de sernos. Estos son simples, y al igual que este, simples, porque estaba tratando de seguir la corriente a la clase. Y no sé qué opinas. Sí, se ven bien. Se ven bien, pero ¿qué material utilizaste? ¿Qué instrumental? Sí, te quedó bien, pero no utilizaste el instrumental adecuado, ¿verdad? No, es que no, no cuento con, no cuento con el instrumental, entonces improvisé y hice unas tijeras y unas pinzas. Perfecto, muy bien, sí. Encontré en mi casa. La intención es buena, muy bien, sí, te quedaron bien, te quedaron muy bien. Nada más que acuérdate que tiene que ser a la mitad, ¿no? Porque ahí veo un poquito disparejo los puntos. Sí, a la mitad, el primer punto, y ahí al otro a la mitad, a la mitad, a la mitad. Por ejemplo, los del lado derecho están tres pegaditos muy juntos, y los otros tres del otro lado están muy separados, si te das cuenta. Entonces, en una sutura tiene que haber una simetría. Al suturar una herida tienen que ser los puntos simétricos para que se vean bonitos. Sí, para que se vean bonitos. Sí, es que inicié, no, ya no me esperé, e inicié desde un extremo, y ya después usted comentó que se tenía que iniciar desde la mitad. Así es, desde la mitad, muy bien. ¿Estudias enfermería o eres enfermera ya? No, voy en primer semestre de preparatoria. Oh, muy bien. Vas a llegar a ser una gran enfermera quirúrgica. La recomendación es que te compres tu estuche de suturas, ¿sale? Tu equipo de, se llama estuche de disección. No está muy caro, ¿eh? Puesto como 400 pesos, y puedes practicar en casa, y puedes hacer todos los puntos. La clase va a quedar grabada. Yo les voy a hacer llegar ahí el link, en el grupo de WhatsApp, y ahí lo pueden practicar en casa, y después me pueden mandar sus videítos, y yo ya les puedo decir también, hacer unas correcciones. Pero muy buena iniciativa, ¿eh? Muy buena iniciativa. Muy bien, Rochelle, muy bien. Eso es bueno, querer hacer la práctica. Muy bien, por ahí también, Coyolicaxi. Adelante, prende tu cámara. Me gustaría ver tus puntos. Muy bien. ¿Aquí? Muy bien, Marilyn. Excelente. Muy bien, ¿eh? Ya quedó, ya la agarraste. Ya también, ya, también, ya, Edwin, ya. Muy bien. Sí. A ver, adelante. Déjame ver. ¿Sí? 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 Empecé desde un extremo? Porque, eh, lo hice, eh, no me espera que usted dijo que se empezaba del medio y luego a la mitad y mitad y mitad, pero esos son los puntos simples. Muy bien, te quedaron bien. ¿Utilizaste este de... ¿Qué sutura? ¿Vigrid? ¿No? Este, un... no utilicé... Prolene, Prolene, creo, ¿verdad? Nylon 2.0. Ah, nylon 2.0. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y ya, esas eran las... Muy bien. La, las simples, estas me quedaron un poquito apretadas. Estas, estas son las de Sarnoth, creo que se llaman. Sarnoth, ajá. Esta es la de... Sí, ¿sabes por qué? Una, 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 ¿sabes por qué te quedaron las de Sarnoth muy así como, como si formara una montaña? Ajá. Sí, como si formara una montañita. El detalle es que al tomar, cuando tú regresabas ya a hacer el punto, o sea, del patrón, dice, entro un centímetro lejos, salgo un centímetro lejos, regreso, tres milímetros. O sea, tres milímetros no lo hiciste a tres milímetros, lo hiciste más a medio centímetro. Por eso, al momento de hacer el nudo, se forma ese como cerrito. Si te das cuenta, entonces, haz al borde de la herida a tres milímetros al regresar, ¿sale? Nada más es la recomendación. Igual creo que porque lo apretaba mucho, porque igual no tengo el material necesario. ¿Qué utilizaste? Una pinza, un depilador y una tijera. Muy bien. Pero la iniciativa es, la iniciativa es lo importante. ¿Estudias enfermería? Sí. ¿Qué semestre vas? Séptimo, voy a pasar octavo. No, tienes que tener, ¿eh? Urge comprar tu estuche de disección. Es básico, básico, lo debes de tener. Y te recomiendo que vuelvas a hacer esos puntos, pero ya con real, ¿eh? O sea, portagujas, disección sin dientes y tu tijera de mayo para cortar, ¿sale? Y acuérdate, mitad y mitad, los puntos tienen que ser simétricos siempre. Tiene que haber una simetría. Muy bien, felicidades. Excelente. Gracias. Muy bien, Edwin. ¿Cómo vas, Edwin? Ya quedó. Quiero ver ese punto en ocho, Edwin. A ver, muéstramelo. Sí, sí quedó. El único detalle es que apreté de más. A ver. Y no se aprecia el punto como debe ser. Lo estoy repitiendo nada más. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Nos falta el punto en X y ya vamos a terminar nada más. ¿Sale? El último punto es punto en X. Bájame. Muy bien. Muy bien, Vanes. Le quedó bien, ¿eh? Excelente. Se nota, se observa. Y si te das cuenta, muéstralo en la pantalla tu sutura, por favor. Y vamos a ver cómo se forma el ocho ahí. Pústranos tus gasitas. A ver. Ahí está, mira. Ahí te das cuenta, se ve cómo se forma el ocho. Ahí el ochito, mira. Ahí está. ¿Sí lo ven? Ese cruzadito. Se ve muy bien. Excelente. Meri, miéstranos tus puntos. A ver. Vamos a ver los de punto en ocho. Eso, ahí está. Mira, ahí se forma el ocho. Se ve cruzadito. Muy bien. Excelente. Muy bien. Nomás esperamos a Edwin y nos vamos con el punto en X. Nuestro último punto. Y nos vamos con el punto en 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 y nos vamos con Gracias. No, si tuvieras el portagujas, ¿no? Sería otra. Sería diferente. A ver. Ahí está, mira. Excelente, se ve ahí. Muy bien. Vamos con el último punto. Punto en X para terminar el curso. Muy bien. Bien, continuamos. Ahora vamos a hacer nuestro punto en X. El punto en X se utiliza para cerrar alguna herida en cuero cabelludo. Si en algún momento llegan a tener un paciente que tenga una herida en el cuero cabelludo, se va a utilizar el punto en X. Bueno, el punto en X dice de la siguiente manera. Fíjense, entramos 3 milímetros del borde de nuestra herida. Vamos a entrar. Vamos a entrar acá. A 3 milímetros del borde de nuestra herida. Vamos a salir igual a 3 milímetros. Es como si estuviéramos haciendo un punto simple, ¿sale? Más o menos así. Salimos a 3 milímetros. Jalamos nuestra aguja. Y acá viene lo interesante. Fíjense que en vez de irnos nosotros acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos y vamos a entrar acá, miren. Como si fuéramos a hacer otro punto simple. Igual a 3 milímetros, ¿sale? Pasamos nuestra aguja, la retiramos de acá y nuevamente la volvemos a pasar acá, ¿sale? La pasamos nuevamente acá, nuestra aguja quirúrgica. Ya que la hemos pasado, la jalamos nuevamente para poder pasarla bien. Está un poquito ya dura la piel de nuestra patita. Pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Y ahí está. Entonces vamos a pasar ahora sí todo nuestro hilo. Jalándolo, 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 jalándolo. Acuérdense, de 1 a 1.5 centímetros. Ahí quedó. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora sí lo que ya sabemos hacer. Cerramos cremalleras, doble lazada, la punta, largo hacia afuera y pequeño hacia mí. Así. Nuevamente, 1, 2. Pequeño hacia afuera, largo hacia mí. Doble lazada, largo hacia afuera y pequeño hacia mí. Como podemos ver aquí, miren, si se dan cuenta, observen bien. Es un punto en X. ¿Por qué en X? Porque yo entré acá, salí acá y me formé acá. Como lo ven, si se dan cuenta, ahí se forma una X y se unió el tejido en ambos. Y por más que lo hacemos, no se abre, miren. Es un punto muy seguro en X. Entro 3 milímetros, salgo 3 milímetros, me voy hacia arriba. Entro 3 milímetros y salgo 3 milímetros y ya. Y en este momento procedemos a hacer el corte de nuestro hilo. Como nosotros ya lo sabemos hacer. Siempre de esta me utilizan esta técnica, ¿sale? Y volvemos a un centímetro. Y este es el punto en X que se utiliza para cuero cabelludo. Muy bien, ¿cómo lo vieron? Es, hagas de cuenta que son dos puntos simples. Sí, son dos puntos simples entrando en la misma dirección. Pero, ¿qué pasa? Yo vengo con punto simple, ¿no? Entro 3 milímetros, salgo 3 milímetros. Y en vez de hacer la lazada, paso el hilo del otro lado. Me voy en el otro extremo y vuelvo a hacer otro punto simple. ¿En qué separación? Un centímetro igual. En cada punto tiene que hacer separación de un centímetro. Para hacerlo, igual. 3 milímetros entro, salgo 3 milímetros. Y hago los amarres, ¿sale? Así se forma el punto en X, ¿sale? Adelante. Marilyn, Edwin, adelante. A trabajarlo, por favor. 3 milímetros, 3 milímetros, entro, salgo. Muy bien. Ahora sí me cruzo del otro lado y hago lo mismo. Muy bien. Eso, me doy. Te das cuenta, Marilyn, se está formando la X, ¿ya viste? Ahí se formó la X. Nunca lo olviden, para cuero cabelludo, por ahí te va a llegar un adolescente. Paciente pediátrico ahí, que su hermanito le dio un piedrazo a nivel cefálico y le formó un hematoma y trae una herida de 5 centímetros. Ahí no aplica el punto simple, mucho menos aplica el punto de Sarno. Aquí tiene que ser punto en X, un punto muy seguro, ¿sale? Muy bien. Voy a checar mi, yo improvisé a lo mismo que los demás, con lo que tuve, sí tengo una patita de cerdo. Ok, muy bien. Con lo que tuve, para ver si me lo podría checar. Sí, creo que sí. A ver, Eric, Marily, Marily, muéstrame tu punto, por favor. Marily, a ver. Quiero que vean, compañeros, miren, ahí está, ya vieron, X, punto en X, ¿ya lo vieron? Bueno, muy bien, Marily, felicidades. Erika, ok, muy bien, nos muestras a ver tus puntos. Sigue practicando otros puntos, Marily, el mismo, por favor. A ver, ¿ese qué punto es? ¿Simple? Es simple, el de Sarno, este que creo que no me quedó muy bien. Este es el del X, ¿cuál es el único que me quedó? Este es simple. ¿Y el 1 lo practicó? El 1, punto en 1, ¿no lo hizo? No, ¿verdad? Ok, simple, Sarno, y el X. ¿En 8 tampoco practicó? No, yo no me dio mi sutura para el 8, la verdad. Perfecto, muy bien, pero sí tenía el instrumental, el portaguja, la pinza y sección, la tijera. No, no, la verdad, sí improvisé. Ok, muy bien, muy bien, felicidades Erika, muy buena iniciativa, excelente. Ok, muchas gracias. Bien, a ver, Vanessa, vamos con tu punto en X, quiero verlo. Muy bien. Pasé una. Ajá, excelente. El otro dijo que era de regreso. De regreso. Solo en un plano, ¿verdad? No, a un centímetro de separación. Ok. Es como si fuera, como si fuera más o menos como el punto en U, más o menos así. Bueno, pero ahí, si te das cuenta, Vanessa está haciendo el punto en U ahí. Sí, 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 no, no, no. Saca el hilo, saca el hilo, abuelo, acuérdate que vas a entrar y lo vas a hacer cruzado del otro extremo. Se va a cruzar para que el hilo te quede atravesando, o sea, que atraviese el hilo tu herida, que atraviese para que se forme la X. ¿Cómo vamos a hacer? Bien, bien. Bien. Quiero ver ese punto en X, ¿sale? ¿Alguien más de los participantes hizo su, su tura en casa que nos quiera mostrar, compartir? A ver, Edwin, adelante. Ahí está, ahí la exactitud de la punta en X, ahí se ve clarito, ¿eh? Muy bien. Practica otro, por favor. No, este ya me complicó. Voy a ver otra vez el video. Se lo pongo, se lo pongo para que vea. Ya sé, voy a poner video nuevamente, ¿eh? Para que lo vea. Ok, ahí va. Bien, continuamos. Ahora vamos a hacer nuestro punto, punto en X. El punto en X se utiliza para cerrar alguna herida en cuero cabelludo. Si en algún momento llegan a tener un paciente que tenga una herida en el cuero cabelludo, se va a utilizar el punto en X. Bueno, el punto en X dice de la siguiente manera, fíjense, entramos 3 milímetros del borde de nuestra herida. Vamos a entrar, ¿sale? Vamos a entrar acá. A 3 milímetros del borde de nuestra herida. Vamos a salir igual a 3 milímetros. Es como si estuviéramos haciendo un punto simple, ¿sale? Más o menos así. Salimos a 3 milímetros, jalamos nuestra aguja. Bueno, y acá viene lo interesante. Fíjense que en vez de irnos nosotros acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos y vamos a entrar acá, miren. Como si fuéramos a hacer otro punto simple. Igual a 3 milímetros, ¿sale? Pasamos nuestra aguja. La retiramos de acá y nuevamente la volvemos a pasar acá, ¿sale? La pasamos nuevamente acá, nuestra aguja quirúrgica. Ya que la hemos pasado, la jalamos nuevamente para poder pasarla bien. Esto un poquito ya dura la piel de nuestra patita. Pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Y ahí está. Entonces vamos a pasar ahora sí todo nuestro hilo. Jalándolo, 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 jalándolo. Acuérdense, de 1 a 1.5 centímetros. Ahí quedó. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora sí lo que ya sabemos hacer. Cerramos cremalleras, doble lazada, la punta, largo hacia afuera y pequeño hacia mí. Así. Nuevamente, 1, 2. Pequeño hacia afuera, largo hacia mí. Doble lazada, largo hacia afuera y pequeño hacia mí. Como podemos ver aquí, miren. Si se dan cuenta, observen bien. Es un punto en X. ¿Por qué en X? Porque yo entré acá, salí acá y me formé acá. Como lo ven. Si se dan cuenta, ahí se formó una X y se unió el tejido en ambos. Y por más que lo hacemos, no se abre, miren. Es un punto muy seguro en X. Entro 3 milímetros, salgo 3 milímetros, me voy hacia arriba. Entro 3 milímetros y salgo 3 milímetros y ya. Y en este momento procedemos a hacer el corte de nuestro hilo. Como nosotros ya lo sabemos hacer. Siempre de esta, utilizando esta técnica. ¿Sale? Y volvemos a 1 centímetro. Y este es el punto. ¿Sí? Muy bien, Vanessa. ¿Todo claro? Sí. Excelente. Ya quedó. Así es. Ahí se me juntó un poquito la gasa, pero ya está. Eso, muy bien. Pues bueno, participantes, ¿alguna duda, pregunta por ahí? Comentarios. A mí se formó la X, ya vio. Excelente. Ya. Bueno. Hemos culminado nuestro pequeño taller. A distancia. Este, nos faltó ver un punto por ahí nada más. Este. Pero ya nos dará tiempo verlo, ya que es un punto poquito, muy, muy poquito complicado. Lo que sí vamos a ver es nada más el video. ¿Sale? Para poder verlo. Es el punto subdérmico. Y con eso, este, vamos a ver ahora la parte final de este video. Los felicito a los tres participantes aquí en cámara y a los tres participantes fuera de cámara. Muy buen, buen trabajo. El objetivo era eso y pues lo más importante es que se llevan un pequeño aprendizaje. Vamos a ver el último punto, ¿sale? Que, por presiones de tiempo, no lo vamos a ver. Porque es un poquito, un punto un poquito difícil. Es el punto subdérmico, ¿sale? Ahorita se van a dar cuenta. El video tarda como tres minutos aproximadamente, pero es importante que lo sepa, ¿sale? Vamos a escucharlo. Bien. Ahora vamos a hacer el punto subdérmico. O comúnmente conocido como sutura intradérmica. ¿Sale? Vamos a hacer este punto. Bien, vamos a continuar en este momento. Vamos a hacer. Bien, vamos a continuar en este. Bien, ahora vamos a hacer el punto subdérmico. O comúnmente conocido como sutura intradérmica. ¿Sale? Vamos a hacer este punto. Tenemos acá nuestra incisión a la que vamos a ingresar. Tenemos que entrar acá, irnos. El punto dice de la siguiente manera. Ingresamos acá. Y nos vamos internamente acá, acá, sobre las paredes haciendo el puntaje. A la mitad de la herida tenemos que hacer un puente y continuar y finalmente cerramos acá. A continuación lo van a ver cómo es el proceso para poner este punto. Este punto de Sarnop. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a hacerlo. A continuación vamos a hacerlo. Bien, ya tengo mi... Lo voy a hacer con seda igual. Aquí tenemos que entrar. ¿Sale? Tenemos que entrar acá. ¿Sale? Y salir aquí en el borde de la herida. Así como ven la aguja. Ahí salió. Lo tomo con mi disección. Y... La voy sacando. ¿Sale? Ahí está. Ya salió. Ahora, una vez que haya salido esto, lo primero que vamos a hacer es asegurar el punto. ¿Sale? Asegurar este punto de acá para que no se nos vaya a correr el hilo. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Tomamos aquí nuestro hilo y le vamos a dar unas lazadas. Igual, doble lazada, tomamos la punta de acá y hacemos el cierre. A ver, nuevamente, nuevamente. Doble lazada. A ver, uno, dos. Doble lazada y tomamos la puntita de acá. ¿Sale? Y tenemos que hacer que baje. A ver, no, no, no. Aquí en esta parte tiene que quedar bien, ¿eh? Porque si no amarramos bien nuestro hilo, no va a quedar. Tenemos que hacerlo que baje, que baje el hilo. Ahí está, miren, ahí está. Ahí está, ya vieron. Tiene que quedar esta orejita. No sé si la ganan visualizar. Miren, esta orejita de acá. Ahí se fue una lazada. Le tenemos que dar doble lazada. Aceptado. Estoy grabando, ¿verdad? Una lazada y nuevamente corremos, ¿sale? Y va la doble, así como lo hacemos en los puntos iguales, ¿sale? Ahí está, miren. Y ya quedó. Y ya está seguro nuestro hilo, miren, ya no se va a correr, ¿sale? Aquí, ¿qué hacemos con este hilo? Cortamos este hilo acá. Aquí tenemos que cortar este hilo para que no nos estorbe. Y ya lo cortamos. Y ahora sí seguimos con nuestro proceso que vamos a hacer, ¿no? En el punto de Sarnoff. Perdón. Punto de sutura intradérmica. Sutura intradérmica. Ok. Seguimos. Ahora sí vamos a ver acá, miren, muchachos. Vamos a entrar en el borde de la herida. De este lado. Así, miren. No sé si ven ahí. Pero internamente, ¿sale? Internamente, muchachos. Ahí está, miren. Vamos a salir. Salimos. Volvemos a montar nuestra aguja. Y nos vamos a este borde, muchachos. Sí, a este borde de la herida, muchachos. Ahí es. Vamos cada cara, cada borde de cada extremo de la herida. ¿Sí? Salimos nuevamente. Internamente. Montamos nuevamente nuestra aguja. Que se sienta bien el video, por favor. Sí, así, miren. ¿Sale? Y ahí vamos, muchachos. Ahí vamos, muchachos. Ahí vamos, muchachos. Poco a poco. ¿Sale? Eso es un poco laborioso, pero es una sutura muy... Que se usa en cirugía estética, sobre todo para las pacientes que no quieren que les deje una cicatriz muy vistosa, ¿no? Bueno. Hasta aquí, miren, tenemos que hacerle el puente. Ahorita les explico por qué el puente, ¿sale? Tenemos que explicar. Ahorita les explico por qué el puente. Aquí tenemos que jalar nuestro hilo despaciamente, como se los he dicho. ¿Sí? Despaciamente el hilo, despaciamente el hilo, muchachos. Y aquí vamos viendo, miren cómo el hilo queda por dentro. ¿Ya vieron? Por eso no deja cicatriz. El hilo queda por dentro no se ve, ¿sale? Aquí vamos a hacer el puente que les había dicho. El puente tenemos que hacerlo acá. Monto nuevamente la aguja. Y de aquí me voy aquí así, ¿eh? Para hacer mi puente. Voy a entrar aquí por fuera, ¿sale? Para hacer mi puente. Y ahí está el puente, miren, si lo ven, este es el puente que yo hago. ¿Sale? Aquí está y nuevamente me voy a ir por dentro de la piel. Nada más salí ahí para hacer mi puente. Vuelvo a tomar mi... Mi chutura. ¿Sale? Voy nuevamente acá. Ahí vamos, miren. Y así queda el puente, miren. Este es el puente, eso se le llama puente. Nuevamente seguimos. Bueno, vamos internamente. Seguimos. Ya va quedando. No, no. Tiene que ser por dentro, todo por dentro, como les había dicho, ¿sale? Así por dentro. Igual acá por dentro. Muy bien. Y ahí va, miren, aquí se nota el puente, ¿sale? Y finalmente ya vamos a llegar al borde del cierre de la herida, donde vamos a hacer nuestro otro... Vieron, es un punto muy, muy, muy estético, muy visible, sobre todo en los pacientes que tengan una herida en la cara, en la parte muy visible, que se les vea, hay que ponerle esa. Ese tipo de sutura, ese tipo de punto, porque ayuda, favorece mucho, ¿no? Ahora sí, el aspecto estético de las personas. Y no ponerles punto de ser, no, no le queda la marca. Pero bueno. Ahora viene la parte final, para que chequen cómo se hace. Muy bien. ¿Sale? ¿Jalamos? Y aquí está. Ahí está. Y aquí vamos a salir ya. Entonces, para salir... Bien, ahora vamos a hacer el punto subder... Bueno, ahí se cortó el video, pero en esa parte de ahí que va, se hace un amarre en las orejitas. Teleforma orejita a los otros dos y ya queda. Y listo, ya cuando se va a cortar el punto, se le corta en el puente, la mitad del puente y se jala cada extremo y listo, se retira el hilo. ¿Sale? Muy bien, pues eso lo pueden practicar en casa. Muy bien, Esmeralda, te dejo mi número, 951-423-6508. Ese es mi número de WhatsApp, por si lo quieren agregar. No, si tienen alguna duda, pregunta, Edwin. Bien, la clase va a quedar grabada, ¿sale? Lo voy a subir. Yo les pudiera mandar los videos, pero los videos están muy pesados. No se van a poder cargar. Y ni por correo electrónico, porque ya traté de enviarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo se los voy a... Voy a mandarles el link en el canal de YouTube. Los que no están ahorita en nuestro grupo de cursos de enfermería Oaxaca, me pueden mandar un WhatsApp a este número, yo los agrego. Vamos a tener sesiones más adelante. Viene una sesión de diálisis peritoneal por ahí, en este mes. Viene una sesión sobre lavado de manos. Viene otra sesión sobre violencia obstétrica. Es otro tema que vamos a tener en el mes de enero, ¿sale? Y para el próximo martes, este próximo martes, próximo martes 11 de enero, vamos a tener el tema de impacto de la vacuna de la varicela en México. Vamos a hablar sobre la vacuna de la varicela. Para el 18, vamos a tener el tema de lavado de manos. Y para el día 25, vamos a tener el tema de diálisis peritoneal y peritonitis, ¿sale? Espero que nos puedan acompañar en nuestros cursos. Si no están, pues me pueden agregar ahí, en el WhatsApp. Pues bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Los que estamos aquí, los últimos 18 que quedamos. Edwin, ¿qué tal te pareció? ¿Te pareció, perdón, comentarios finales, Edwin? Sí, excelente, maestro. Ya nada más es cuestión de seguir con la práctica. Va a servir bastante. Y consigue. No es lo mismo, la teoría, la práctica. Así es, definitivamente. Así es. Sugerencia, consigue ese estuche de disección, por favor. Consíguelo. Sí, claro, claro. Te va a servir muchísimo. Exactamente. ¿De dónde eres, Edwin? Campeche. Órale, desde Campeche. Muy bien, excelente. Marily, ¿qué tal te pareció? Comentarios finales. Me gustó mucho porque antes me daba miedo como dar puntos. Bueno, obviamente no es lo mismo en una persona, pero pues practicándolo quizás. Así es. Si pueda. Claro, ¿cuál se puede? ¿Estudyante de enfermería o enfermera? No, estoy estudiando medicina. Ah, doctora, mira, excelente, muy bien. Aquí en el anfiteatro, doctora, ¿eh? Y agarrar un cadáver y mire, abrirlo completito, usted solita y todos los órganos. A medianoche ahí usted solita con el cadáver, mire. Qué miedo, ni qué miedo. Claro que sí. Gracias. ¿De dónde eres? De Hidalgo. Hidalgo. En Pachuca. Estoy en Pachuca. Excelente. Muy bien, felicidades. Gracias. Vanessa, desde Campeche igual, ¿verdad? Mérida, Mérida. Perfecto, muy bien. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Yo les voy a mandar el link del video por ahí a todos, ¿sale? Para que lo vean ahí en el grupo y ustedes ya verifiquen ahí la parte de la clase y puedan repetir estos mismos puntos, pero en casa, ¿sale? Y los que no tienen, la recomendación es comprar en instrumental, comprar sus suturas y como yo siempre le he dicho a los alumnos, hay que hacerlo con procedimiento real, en práctica real. Todo real, nada de simuladores, para que es muy diferente. ¿Y por qué se utiliza la patita de cochino? Porque es lo más similar a la piel humana. La piel humana también es dura, es resistente, no es fácil penetrar la piel humana al darle un punto, al darle un punto, por eso se usa el malón dos ceros, que es, tiene un filo enorme en la, ahora sí, la aguja quirúrgica de esa sutura y pues se tiene que hacer con eso y no importa las suturas que gaste, sabemos, ustedes están de acuerdo que las suturas no son económicas, están caras, arriba de 50, 60, 70 pesos, depende del material de suturas que sea, ¿sale? Pues bueno, no sé si alguien quiera comentar algún otro comentario por ahí, un comentario final para cerrar la sesión de esta tarde. Muy bien. Está apagado su micrófono de Vanessa, creo que quiere hablar. Vanessa, adelante. No, no te escuchamos, Vanessa. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ya, ya, adelante. Ah, ok, gracias. Les decía que aunque estemos en el área de la salud, todos somos profesionales de la salud, definitivamente, si no practicamos y generamos destrezas. Sí, puede acercarse un poquito más el micro, Vanessa, porque no le escuchamos muy bien. O subirle volumen a eso. Ya le subí. ¿Me escuchas mejor? Ya, ya, ahí está. Sí, ok. Les decía que aunque estamos en el medio de salud, definitivamente tenemos que estar generando destrezas. Si no practicamos, estos cursos nos sirven para practicar y perder, pues, parte del miedo que a veces nos da en realizar algunos procedimientos. Pero como bien lo dice maestro, si no lo hacemos directamente con el paciente, digo, aquí podemos equivocarnos, hacer, a lo mejor, pues, no sé, desarrollar mejor nuestras destrezas, pero cuando ya estamos con el paciente que está nervioso, que es niño, que es adulto mayor, que los tipos de pieles son diferentes, que hay sangrado, que hay estructuras que a veces no están como los modelos anatómicos, definitivamente, pues, esto nos va ayudando a ir perdiendo como este primer contacto, este miedo. Y poco a poco, cuando menos nos damos cuenta, ya generamos una destrezas que ahorita, en cuantas horas, de los puntos que hemos estado viendo y de los compañeros que estuvieron trabajando, se ve mejor la técnica. Entonces, yo agradezco mucho, pues, la participación de todos los que estamos conectados, de ustedes como profesores que se dan el tiempo y que, pues, queremos mejorar las prácticas de nuestra profesión, no solo en enfermería, también en medicina y en otras áreas de salud, porque al final, pues, todos vamos por el objetivo de tener mejor calidad de atención con el paciente. Entonces, yo agradezco mucho, fue muy fructífero para mí, desde que tengo muchos años que terminé de estudiar, nunca había hecho una cura, me había dedicado a otras áreas, entonces, a veces, la gente cree que si uno es enfermero o médico, ya sabe hacer todo, y eso es mentira. Muy bien, muy buen comentario, Vanessa, excelente. Pues, muy bien, me da gusto. Sí, pues, nosotros compartimos en Obsecu, tenemos el objetivo de compartir conocimiento gratuito a todas las personas y, pues, espero que nos puedan acompañar en los siguientes cursos que vamos a tener. Vemos temas generales de geriatría, de nutrición, de todos. Vamos a iniciar un diplomado en enfermería en urgencias médicas, en urgencias en enfermería, perdón, en el mes de febrero. Vamos a ver todo, todas las urgencias urológicas, neurológicas, todo, todo. Entonces, por ahí están todos invitados para que ingresen a nuestros diplomados. Y, pues, bueno, muchas gracias por el comentario, Sandra Alonso. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Erika, también. Gracias, muy bien. Pues, bueno, damos por terminada la sesión de esta noche. Cuídense mucho. Hay que seguirnos cuidando. Acuérdense que Ormicron ya está muy cerca de casa, así que a cuidarse. ¿Sale? Muy bien. Buenas noches a todos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.